Bueno, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a esta actividad formativa que está organizada por la Escuela Internacional de Pobrado y por el Vicerrectorado de Investigación y Transferencia. Bueno, ya me conocéis, más o menos, yo creo que más o menos he estado con todo en algún curso, estoy coincidido conmigo en algún curso. Esta es una actividad que hacemos con otros compañeros del Vicerrectorado y que, bueno, bastante interesante. Entonces, os quería comentar, como hoy solo tengo una pantalla y no puedo ver y presentar al mismo tiempo, entonces sí os pido que si tenéis alguna duda, algún comentario, conectéis directamente el micro, ¿vale? Porque si no, no lo voy a poder ver. Entonces, ¿vale? Me interrumpí directamente, yo de todas maneras he echado por aquí y pondré un vistazo para ir respondiendo las dudas que vayan surgiendo por el chat, ¿vale? Pero, y por aquí ya os digo, intentad hacer las preguntas directamente a través del micrófono, porque si no es que no me entero, ¿vale? Y también un poco, no me importa que me interrumpáis, tengo un carácter bastante informal y no me importa que me vayáis interrumpiendo, además, agradezco que me vayáis interrumpiendo durante la presentación, ¿vale? Porque si un poco alijáramos, hacemos más o menos el discurso o la presentación. ¿Y qué más cosas? Bueno, como siempre ya veo que los compañeros y compañeras, aquí por aquí, yo sé que si hay gente con dudas, los que me conocéis o los que estén más más habituados a nuestros cursos y ayudando a los compañeros y compañeras, ¿vale? Cuando tengan algunas dudas, con los formularios de asistencia, con el tema de, como veo aquí de la presentación, ¿vale? Para que todo vaya un poquito más fluido. Bueno, vamos a ver. Aquí, bueno, este curso tiene un recuerdo muy malo para mí, porque este curso, lo recuerdo, no sé si alguien de los que están aquí en la sala estuviste el año pasado, pero el año pasado íbamos a dar este curso y justamente dimos la primera sesión, creo recordar, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, ¿vale? Pero de repente, bueno, de repente no, en la segunda jornada se tuvieron que cortar a mitad o creo que ni llegamos a empezarlo por el tema del COVID, tuvimos que suspenderlo. Me acuerdo que estamos en la Facultad de Sociología y creo que era un viernes y suspendieron toda la actividad y fue, creo que eran dos días antes de la que el Fadid dijo 14 de marzo, en el que tuvimos que cerrarnos todos. Bueno, bueno, eso fue el año pasado. Este año, por tanto, ahora hemos tenido que hacer virtuales, evidentemente, pero bueno, hacia el año que viene tenemos oportunidad de hacer luz presencial. Va a seguir un poco la misma estructura, lo que hicimos el año pasado era un curso mucho más amplio porque evidentemente tenemos mucho invitado y mucho contenido, pero claro, ya sabéis que la docencia virtual a mí no me gusta tampoco dar muchas horas porque se vuelve excesivamente pesado. Entonces, hemos hecho una versión un poquito más reducida del curso y le damos un par de horas todos los días, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenéis un poco lo que vamos a explicar. Son tres días, días 11 y 12 de marzo. Hoy estaré haciendo yo la introducción. Yo he dado solo dos partes muy básicas, especialmente la primera. Voy a hablar un poquito de la carrera científica y sus etapas, ¿vale? En qué consiste ser investigador y cómo un poquito podemos ir progresando en esa carrera, que no siempre es fácil y es importante que tengáis un poco todo el mapa para no perderos, ¿vale? Y después, bueno, he puesto experiencias prácticas para progresar en la carrera científica. Vamos a repasar un poco todas las convocatorias también, predoctorales y postdoctorales, que va a ser muy breve, ¿vale? Pero bueno, me es interesante que la sepamos y la repasemos un poquito cuáles son. Yo no soy experto en las convocatorias. Bueno, estoy muy habituado a trabajar con convocatorias, a trabajar con estudiantes predoctorales y postdoctorales, pero me cuesta muchísimo, digamos, leer la parte administrativa de los documentos y, en fin, todos los detalles. Pero eso no tiene mayor importancia, porque por eso están las convocatorias, los documentos y están todos los detalles. Yo quiero que tengáis una visión general y que entregáis ese mapa más que el detalle en el que podéis vosotros ir tranquilamente y verlo en el documento. Aquí ya, a partir del segundo día, vamos a entrar ya un poquito en materia, sobre todo en relación con el tema de los proyectos de investigación. Las proyectos de investigación ya sabéis que son fundamentales para vuestra carrera investigadora. Hay una investigadora, pero bueno, aquí va a estar bien, porque en definitiva, cuando vamos a estar preparando el curso con nuestros compañeros del vicerrectorado, aquí vamos a tener a María Gómez Letrán y a Miguel Ángel Guardia, que es director de la Oficina de Proyectos. María, me estoy trabajando en la Oficina de Proyectos, ahora está en la parte más de control económico. Pero, cuando estoy hablando con ellos, les dije que ellos querían que dieran el curso de una manera de carácter general, que en definitiva, cuando explicaran en esta primera fase que es un proyecto de investigación, esas directrices pudieran servir para todo proyecto que tengáis que preparar, aunque no sean científicos. Son directrices generales que van a venir estupendamente. Y vamos a hablar de que es un proyecto de investigación, como comento, y también de la evaluación del proyecto de investigación. Es muy importante que vaya a ver, que voy a insistir mucho, el orden de presentación, es muy importante que estéis familiarizados con todo el tema de la evaluación del proyecto. Y después, el tercer día, vamos, he puesto el tercer día de casos prácticos y experiencias, y vamos a estar, vamos a estar Wense y yo, Wense ya nos conocéis de sobra, porque estáis siempre dando la lata, y yo sigo publicando, es mi compañero, y estamos siempre a tope preparando los cursos, el que nos va a pasar al formulario, y bueno, él es predoctoral y nos va a presentar aquí, como veis, la elaboración de un proyecto de predoctoral del plan propio de investigación, justamente ahora se lo han concedido, le han abierto el centro de gastos, por tanto, va a venir muy bien. Y ahora es predoctoral, o sea, todo lo que es el predoctoral es seguir en los consejos que hoy mañana se va a preparar ese tipo de proyectos, porque, por ejemplo, es su primer proyecto de investigación. Tenemos aquí un investigador, que es un investigador Ramón y Cajal, de la Universidad de Granada, que es Leandro Luigi Di Stasi, que es del área de psicología experimental, que es Ramón y Cajal, y bueno, va a contar algunas de las experiencias prácticas, va a hacer una presentación miscelánea que creo que os va a gustar bastante, porque intenta mezclar un poco toda la parte que he dado yo de carrera científica, pero también con la preparación de proyectos de investigación, ¿vale? Va a hacer una presentación miscelánea y probablemente bien. Y yo tengo aquí algunas cositas, como siempre, para contar los aspectos estratégicos para conseguir proyectos de investigación, ¿vale? No es una... Yo no voy a dar... Tengo, creo que son 20 o 30 minutos de exposición, además mañana el viernes me coincide con una clase, pero voy a dar algunas directrices generales, ¿vale? Compartir algunos materiales, algunas ideas que os puedan hacer de utilidad. Y ya está, eso es lo que tenemos preparado, ¿vale? No sé si tenéis... Vale, aquí tengo yo... Bueno, aquí sí. Se me olvidó, voy a introducir el curso. El curso lo voy a introducir con una visión general de la investigación en el OGR, ¿vale? Y voy a presentar también el Vicerrector de Investigación, porque no olvidéis que esto es una actividad que es del Vicerrector de Investigación y transferencia en colaboración con la Escuela Internacional de Progrado. Si tenéis alguna duda con el funcionamiento del curso, con la firma, con la asistencia, con el fin. Si tenéis alguna duda, es vuestro momento de exponerla. ¿Vale? No sé si tenéis alguna duda sobre el funcionamiento. Vale, aquí parece que... Bueno, nos pregunta por aquí Mila la asistencia. Bueno, la asistencia... La Wencesla va a pasar ahora... Yo tengo una lista de todos los participantes, ¿vale? Tenemos una lista que nos ha pasado a la Escuela Internacional de Progrado de todos los participantes. Un Wacer con todos vuestros nombres, correo electrónico, etcétera. Entonces, durante las tres charlas pasaremos una lista de firma. No sé en qué momento lo pasaremos, porque eso lo va a llevar Wencesla. Y después ya cotejaremos la lista de asistentes con la lista de los que han venido durante los tres días. ¿Vale? Eso es un poco lo que haremos. Y me dice aquí Esperanza. Esperanza que está esperando la aceptación. Pues, vamos a ver. Esperanza. Vamos a ver qué nos dice Esperanza. Vamos a ver. Disculpad, vamos a ver. Tenemos que resolver la felicidad de hacer una marcha. Vale. Bueno, ya veis que vamos solucionando un poquito las cosas por aquí. Parece que se han quedado ahora. Uf, aquí hay unos cuantos. Daniel, buenos días. Buenos días. El material, ¿pueden por favor poner otra vez el link? Es que yo entré por medio del CEL. Sí, ahora que algunos de los compañeros que están por aquí en el chat que lo compartan. ¿Vale? Pasáis otra vez. ¿Vale? Y también está por Telegram. De nada. Venga, pues ya parece que... Vale, ya parece que hemos solucionado los problemas de entrada. Vale, avisadme porque si veis que por el Telegram me ponen algo, ¿vale? Como no lo voy a poder estar abierto todo el rato, los que tengáis el grupo de Telegram que sigo publicando, están atentos. Entonces, si veis alguna incidencia, algún compañero o compañera que está preguntando algo y no lo resuelvo, me lo indicáis, ¿vale? Y hago como ahora. Muchas gracias. Vale. Vale. Una introducción básica para no perder mucho tiempo. Aquí, la investigación en la Universidad de Granada. Bueno, ya pasa un poquillo de puntilla. Yo quiero que tengáis aquí una imagen general, por ejemplo, de todo el trabajo que hacemos nosotros y hubiese restaurado la cantidad de personas a las que tenemos que atender. Quiero que hagáis una idea del volumen que tiene la Universidad de Granada en cuestión de investigación, que es un volumen bastante importante. Es una de las instituciones de investigación más importantes de España, porque evidentemente está entre las cinco universidades más importantes y las universidades son los principales organismos de investigación, junto al Consejo de Superiores de Investigaciones Científicas. Pero fijaros, nosotros tenemos contabilizados 6.793 personas que están vinculadas de alguna u otra manera a realizar investigación con la Universidad de Granada. Cuando hablamos de 6.793 personas, hablamos de personas que son tanto profesores como investigadoras de la Universidad de Granada, pero que también son, por ejemplo, gente que está colaborando con la universidad en proyectos, gente que está haciendo también la tesis doctoral o gente que de alguna u otra manera participa en grupos de investigación. 4.070 del total son de la Universidad de Granada. Fijaros, investigadores tenemos 2.600, que no es una mala cifra. Y bueno, aquí veis un poco también la cantidad de cariocerios que tenemos, tenemos 79, 40, en fin. Fijaros la cantidad de personas que están participando en la universidad. Aquí realmente una forma de contabilizar nosotros el tamaño de investigación que tenemos es contabilizar cuántas personas juegan algún tipo de papel en los proyectos de investigación. Y fijaros que hay al menos 3.082 personas que están vinculadas a proyectos de investigación, siendo bien IPA del proyecto o miembros del equipo. Entonces somos una gran comunidad de investigadores, una comunidad gigante. Una comunidad además que tenemos bastante éxito en la investigación, porque en diferentes rankings, en diferentes clasificaciones, entre ellas esta, que es el ranking de Shanghai, que quizás sea el más importante, aparecemos, fijaros, como la segunda o al menos entre la segunda y la cuarta universidad más importante de España en términos de investigación. Fijaros que pese a ser una universidad, como se suele decir, una universidad de provincia, estamos compitiendo con las grandes universidades de las grandes capitales españolas, como Barcelona, Madrid, ¿vale? Estamos ahí, digamos, compitiendo con las más grandes. Y realmente la universidad de Granada no deja de ser un sistema, una universidad anómala dentro de la universidad española, porque por el lugar geográfico que ocupa, por la comunidad autónoma a la que pertenecemos, no deberíamos tener, digamos, esa posición tan alta. Bueno, para que os sintáis un poco orgullosos. Digamos, el vicerrectorado también trae mucha información de cuáles son las disciplinas que son más importantes. Esta no la he actualizado, en el 2019 tiene que haber puesto la de este año, pero bueno, da igual para que te hagáis una idea. Hay, por ejemplo, disciplinas, como veis aquí, que estamos sistemáticamente todos los años entre las 100 primeras del mundo, como pasa en Library and Information Science, en Funcion Science Technology, en Mineral Engineering, en disciplinas tan importantes como la matemática, la computer science, y es para fijaros todas las disciplinas que tenemos entre la 101 y la 150. O sea, que tenemos potencial no solo para estar jugando en la pomada, digamos, de la universidad española, sino que además tenemos también muchas disciplinas que están compitiendo en el top del top a nivel mundial y científico, ¿vale? Bueno, también evidentemente esta es la labor de muchos de los investigadores que tenemos. Todos estos datos, si queréis, luego paso el enlace de la memoria de investigación para que lo veáis con tranquilidad, pero tenemos muchísimos investigadores, ¿vale?, que están en los rankings internacionales. Recientemente ha salido este, de los 51 magníficos de la Universidad de Granada, que creo que tengo el enlace por aquí, sí. ¿Vale? Donde podéis ver a las investigadoras con mayor impacto de la universidad, ¿vale?, a partir de un estudio de estancia. Esto lo voy a compartir por aquí. ¿Vale? Ahí lo tenéis. Y lo compartimos también por aquí. Ahí. Sigue entrando gente. Bueno, bienvenido a los que había entrado ahora. Aquí sigue entrando gente. Vale, bueno, me da un vistacillo. Es importante cuando hacéis doctorado, luego lo veremos, que conozcáis quiénes son los mejores investigadores y los grupos más activos. Esta gente, estos 59 magníficos, son personas que están entre el 2% de la investigadora con mayor impacto según el número de cita a nivel mundial. Claro que están al 2% de un conjunto de 159 mil investigadores. ¿Vale? Bueno, ahí lo tenéis, lo podéis conocer de las áreas de los que son, quiénes son, ¿vale? Tenéis todo el estudio por ahí en el enlace que os he compartido. Más cositas. También es importante, la Universidad de Granada en tema de investigación destaca en dos cosas fundamentales. ¿En qué destacamos? Destacamos en proyectos de investigación y en la consecución de becarios FPI-FPU. ¿Vale? En FPU casi siempre somos la segunda o la tercera universidad sistemáticamente. No somos los primeros en proyectos de investigación. Siempre estamos también entre las tres o cuatro primeras universidades. ¿Vale? Tenemos siempre, siempre de esta investigación. En los últimos convocatorios hemos conseguido siempre esta investigación. En la anterior, en los 22, que es la que estáis viendo ahí. O sea, que es un lugar bueno. Ahí tenemos bastantes recursos de investigación. ¿Quién lleva todo esto? Claro, esto todo esto lo presentamos porque cuando hacemos la presentación del curso, cuando en el mundo prepandémico nos sentábamos allí todos y estaba Miguel Ángel y estaban todos los representantes del vicerrectorado. Entonces, hacemos una pequeña introducción al vicerrector de investigación, evidentemente. El vicerrector de investigación es importante porque allí gestionamos todas las cuestiones relacionadas con investigación, sobre todo con la gestión de dos cosas, de convocatoria y de proyectos de investigación. Y es un lugar al que debería ir más porque la verdad que ahí se puse muchas cosas y sobre todo hay muchas convocatorias y mucha gente que os puede informar de cuestiones que os interesa. Y después, un poco las funciones que las podéis ver luego con contratar tranquilidad. No me voy a detener en estas cuestiones. Y bueno, estas son las unidades que tenéis allí y que evidentemente están a vuestro servicio. Tenemos la oficina de gestión de proyectos. Está también con nuestros compañeros de la oficina de transferencia de resultados, que son los de nuestros compañeros de la OTRI. La oficina de proyectos internacionales, que también he visto que hacen muchos cursos y también muchas convocatorias interesantes. Y después está el centro de instrumentación científica. Tiene un lado un poquillo más diferente y está, digamos, en el campo de Fuente Nueva, pero también distribuido por toda la universidad. De todo esto, fíjate, gastamos recursos, contratamos investigadores. Y yo me dedico a esto. Yo soy el tío que se dedica a evaluar la ciencia y a sacar los indicadores bibliométricos. Yo llevo la unidad de evaluación de la actividad científica. Y también, evidentemente, hacemos actividad de promoción y difusión, como lo de ellos sigo publicando. ¿Vale? Muchas cosas hacemos. Y, bueno, importante. Este es nuestro documento, que es un poco particular todo lo que hacemos en el vicerefato de investigación, o al menos un porcentaje muy importante. El plan propio de investigación de la Universidad de Granada, al que nos referiremos después y durante la exposición, en alguna de sus convocatorias que vosotros podés interesar. En cualquier caso, si os pido, echar un vistazo al plan propio, porque hay muchas convocatorias que están adaptadas. O sea, se puede conseguir mucho dinero con el plan propio, ¿en qué sentido? Si sois investigadora de la universidad, tanto en la etapa catedral, de predoctorales, hasta que sois titular o catedrales, podéis ir consiguiendo mucho dinero en diferentes etapas, porque tenemos convocatorias de todo tipo. No sé por aquí está. ¿Vale? Tenemos programas de incentivación de la actividad investigadora, de potenciación de los recursos humanos. Bueno, realmente aquí es donde nos gastamos casi toda la pasta del programa, en la potenciación de los recursos humanos. Tenemos programas de atracción del talento, de movilidad para realizar las instancias de investigación. Tenemos también una serie de premios, a los que también os podéis presentar en el futuro, de reconocimiento de la actividad investigadora. Tenemos acciones complementarias y tenemos nuestros programas UGR 2020, ¿vale? Ayuda a la transferencia. En fin, fijaros la cantidad de ayudas que hay. Tenemos un total de 51 programas y una parte significativa de ello, una parte importante, que os puede interesar o os podéis concursar, ¿vale? Os lo pongo por aquí. Dale un vistazo, ¿vale? Dale un vistazo al plan propio. Ahí tenéis la información. Ahí tenéis. Lo paso también por aquí. Lo paso ahí por el Telegram, ¿vale? Y ya está. Esto es lo que os quería contar un poquito, ¿vale? Un poquito contextualizarla, esta charla en este contexto de investigación y con nuestros compañeros del vicerectorado. Bueno, yo voy a empezar ya mi rollo. ¿Vale? No sé si tenéis alguna pregunta. Pregunta ahí. Si no, empezamos. Vale. Y por aquí tampoco... Vale, perfecto. Bueno, yo voy a hablar un poco de... Con un carácter muy... Os quiero hablar con un carácter muy genérico, ¿vale? Ya he comentado y lo vuelvo a repetir, que me podéis interrumpir cuando queréis. Es conveniente que me interrumpáis, vayáis resolviendo las dudas. Realmente a mí la presentación me da igual. Yo lo que quiero es que os vayáis con las dudas resueltas sobre este aspecto que yo creo que es fundamental que tengáis un conocimiento profundo sobre la carrera investigadora. Tened en cuenta que poco voy a progresar, digamos, científicamente, si no conocéis dónde tenéis que progresar o dónde tenéis que dirigir. Pero a mí me sorprende mucho cuando hablo con investigadoras predoctorales o con gente que está haciendo la tesis doctoral que muchas veces tienen un desconocimiento absoluto de cuál es el siguiente paso que tienen que dar en su vida investigadora o cuáles son las convocatorias a las que tenían que presentarse. Y muchas veces, además, me encuentro que muchos de estos investigadores predoctorales o investigadoras predoctorales además se dejan guías por personas que tienen poco conocimiento del sistema de IMAGD, porque a lo mejor nos encontramos que sus directores o sus directores de tesis doctoral o la gente de su propia investigación no están puestos al día sobre las convocatorias presentes ni futuras que tienen relación con la carrera investigadora. Por tanto, vi mucho desconocimiento y en la OGR desde el principio hemos visto mucha necesidad de dar este tipo de cursos de la carrera investigadora. Y bueno, ya hemos dado muchísimo. Ya sabéis también que yo sigo publicando prácticamente la parte que damos. Por cierto, creo que damos algunos, espero que damos algunos más de este tipo de cuestiones o algunos, vamos a ver, creo que tengo yo por aquí aquí algunos más. Mira, tengo este, hay otro, efectivamente, hay un taller que damos, que daremos, vale, la... Aquí. Tenemos un taller práctico, vale, que ya tiene que, ya como, ya voy a indicar una parte especializada de este de carrera investigadora. Taller práctico para la preparación de convocatorias para los trabajos donde la sirva Amorí Curia y Ramón y Cajal quedaremos yo y el doctor Nicolás Robinson también participando, vale, que parece que es la segunda quisiera de marzo. Entonces, a quien le interese el tema, ahí puede profundizar también este tipo de cuestiones. Bueno, la carrera investigadora. Les comento un poquito qué pasa con la carrera investigadora. Este es un gráfico que saqué de... No es un gráfico relacionado con la carrera investigadora en España. Este es un gráfico que sacaban, vale, que saqué de un informe del Ministerio de Ciencias, pero del Reino Unido, en el que veía cuánta gente, una vez terminada la carrera, continuaba la carrera normal, la carrera de grado, continuaban en la carrera investigadora y acababan con profesores de universidad. Entonces, yo creo que los datos serán muy similares, por eso las utilizaba y evidentemente el contexto también es muy similar. Al parecer, cuando se termina la carrera, un 40% de los... Como pasa con vosotros, continúa con la carrera, con los estudios de posgrado, ¿vale? De todos los que terminan la carrera, el 40% continúa el estudio de posgrado, ¿vale? Fijaros, además... Fijaros... Bueno, bienvenido a los que vais entrando, ¿vale? Fijaros que también, una vez que el estudio de posgrado, de los que empiezan la carrera, el 30%, como veis aquí... Vamos, espero un momentito y voy a poner... Deja poner... Bueno, es que después me interrumpen. Bueno, no lo pongo. Iba a poner la pizarra, pero si tengo que estar aquí cambiando, no me va a dar tiempo. Bueno, el 30% consigue, digamos, continuar con la carrera, con la fase predoctoral, por doctorado. El 30%, ¿vale? Solo el 30% de los que empieza el grado, al final, ¿vale? Empieza a hacer la tesis doctoral o está en etapa por doctorado. Esto está como vosotros ahora mismo, lo que estáis en el curso. Está en etapa por doctorado. Solo el 30%. Veis que realmente la carrera investigadora es una carrera donde se va perdiendo, se va perdiendo gente por el camino. Pero fijaros, aquí ya me encuentro un dato muy interesante, ya que muchos de los que estáis en el doctorado, donde vaya a acabar realmente, ¿vale?, en la industria, en la industria nos referimos a una industria de I más D, ¿vale? Digamos, en la parte de gestión de la industria, sobre todo de los departamentos y acaban un porcentaje de en torno al 10%, de ese 40%, ya acaba en la industria y la administración. Fijaros que ya el siguiente paso, aquí hay bastante gente, en realidad, haciendo la pre-do y la pod-doctoral, si lo comparamos con el grado, el 30% es una cantidad importante, pero poca gente o ya dar el salto hacia la carrera investigadora, ¿vale?, ya lo dan muy poquito, ya lo dan solo el 4% de la gente que empieza el programa de la doctora y la pod-doctoral. La carrera científica solo empieza el 4%, ¿vale?, y mucha gente, además, de los que empiezan esta carrera científica va a tener que volver a la industria de la administración o bien ya dejar la carrera científica y ir a otro sitio. Y, por supuesto, dar el salto hacia, digamos, hacia la figura de profesor de universidad o a tener un puesto dentro de la universidad ya son muy poquitos los que lo consiguen. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuál es el mensaje que lo lanzo? Que, fijaros, al final, veis que esto es como una especie de embudo donde, evidentemente, como pasa en todos sitios, no hay un espacio para todos, ¿vale?, y cada vez que avanzamos en una etapa más cada vez hay menos plaza y menos posibilidades de entrar al sistema. Por tanto, un mundo muy competitivo, ¿vale?, un mundo muy competitivo donde hay muchísima gente, ¿vale?, y, bueno, aquí lo estáis viendo. Esta es la carrera estándar de un proceso. Aquí están todos, aquí están entrando todos los que se van a tomar café, los tíos, todos tranquilos y están ahí, vamos, empezamos a nueve y media. Bueno, entonces, aquí tenéis la carrera de profesor universitario. Esta es la carrera de profesor universitario, ¿vale?, pero la carrera de profesor universitario tiene mucho que ver con la carrera, con la carrera, con la carrera científica. Normalmente, como es la carrera de profesor universitario, la carrera de profesor universitario tiene una, dos, tres, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete escalones. Y es realmente, aunque vosotros veis esta carrera de profesor universitario como una escalera, realmente no es una escalera, realmente cualquiera puede entrar al sistema o por aquí, o por aquí, o por aquí, depende un poco del perfil. Antes sí era más normal, antes, por ejemplo, la carrera era, tú entrabas de estudiante doctor, esta figura es muy rara que se dé, entraba de estudiante doctor, les decía, había leído la tesis doctoral, una vez que leía la tesis doctoral, después pasaba a ser contratado doctor, cuando estaba contratado doctor ya tenía un carácter indefinido, ya era el personal fijo de la universidad, pero tienes que, evidentemente, hacer un proceso que llamamos nosotros de acreditación, que lo lleva ANECA, que nos da un papelito y nos dice, usted puede ser titular de universidad, ¿vale? Nos va a hacer la plaza y conseguimos la titularidad y después la cátedra, y después por hacer méritos, bueno, una figura de que no... ¿vale? Y aquí es cuando somos funcionales, esa es la carrera investigadora, los diferentes, o digamos, los diferentes escalones que tenemos que ir superando. Realmente, como os comento, no va a ir la carrera investigadora o la carrera de profesor universitario como escalones. Cuando nos evalúan en cada una de estas fases, aquí yo he puesto levemente un poquito qué es lo que nos tienen en cuenta. Principalmente, fijaros aquí, nos van a evaluar o el mayor porcentaje de puntos que nos recaen sobre la investigación, como veis aquí. La investigación actualmente es fundamental y en todos los sistemas de evaluación ocupa un lugar central. Evidentemente, el segundo aspecto muy importante es la docencia y después hay otros aspectos que siempre se valoran muy positivamente, la gestión, la gestión, que son los puestos que ocupamos, y después también la transferencia de investigación. Esto ya de por sí nos da una idea de lo que tenemos que hacer como investigadores. Lo que tenemos que hacer como investigadores es investigar. Investigar consiste en publicar y conseguir proyectos. Si publicamos y conseguimos proyectos, avanzaremos un poco con nuestra carrera de profesores universitarios, nuestra carrera de investigadores dentro de la universidad, porque fijaros, está la investigación y aquí tenemos también un poco la docencia, pero la docencia, como la tenemos que dar obligatoriamente, no tenemos que preocuparnos demasiado del asunto. En fin, esto que veis aquí es una visión simplista, esquemática, de la carrera de profesor universitario, pero fijaros, esta ya es una visión mucho más compleja y mucho más real de lo que ocurre en la universidad. Voy a poner aquí, si voy a poner... Ahí. Y me pillo aquí mi punterillo. Ahí. Vale. Aquí sí creo que tenéis una imagen más clara y más exacta de lo que ocurre en la carrera de investigadores. Fijaros, en la parte inferior, ¿vale? En esta zona, aquí, en esta zona inferior, os he puesto la edad. ¿Vale? La edad que tendréis que tener. Ahí ves que hay un bloque de 27 años, 32 y 41, ¿vale? Aquí tenéis la tesis doctoral. Aquí tenéis vuestra tesis doctoral. ¿Vale? Aquí tenéis... Aquí tenéis lo que sois pre-do, máster doctorado, ¿vale? Aquí todo es antes de la tesis doctoral. Aquí tenemos, fijaros, tenemos tres... Tres... Tres entradas. Tenemos... Esta es la carrera, esta carrera que hemos visto aquí, la represento aquí, ayudante, ayudante doctor, contratado, titular y catedrático. Aquí tenemos la carrera investigadora, que sería la carrera investigadora según la ve el ministerio a través de diferentes convocatorias nacionales, europeas, y también para ayudar la propia investigación a decir, aquí no estamos dentro de esto, ¿vale? Estamos dentro de la convocatoria. Y aquí tenemos otras opciones que tenemos, ¿vale? Para hacer la carrera investigadora. Por tanto, carrera investigadora convencional como caso universitario, carrera investigadora a través de convocatoria y otras opciones diferentes. Vamos a ver quién viene por aquí. Vale. Vale. Entonces, ¿qué ocurre? Fijaros, cuando lees la tesis doctoral, hay una cosilla que ya les he comentado que tenéis que hacer cuando lees la tesis doctoral, si habéis estado dentro de la carrera universitaria, tenéis que presentar a la ANECA, tenéis que presentar un proceso de acreditación. La acreditación de ANECA os va dando, digamos, validez a todo lo que habéis habido haciendo y os da un papelito donde dice que estáis en disposición de ser doctora, contratado a doctora, titular o catedrático. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿cómo accedéis aquí? Aquí se accede, digamos, si tenéis suerte, ¿quién accede? Los FPI, los FPU, como estáis dentro de la carrera científica e investigadora, desde el inicio tenéis más posibilidades, evidentemente, de acceder a la carrera investigadora dentro de la universidad porque tenemos posibilidades de conseguir la acreditación ayudante de doctora. ¿Por qué? Porque como vi la docencia, tenéis la tesis y la tesis implica tres publicaciones, tenéis todos los requisitos para ser ayudante de doctora. ¿Qué pasa? Que entonces, todos los que son mercados, FPU, FPI y consiguen ayudante de doctora pues tienen muchas probabilidades de entrar dentro de este sistema. Tarda, se ha exprimido doctor, contratado, titular y catedrático, ¿vale? Mucha gente también entra dentro de este sistema o dentro de esta línea de esta línea de evolución de la carrera científica a través de plazas, de sustituciones e interinidades, ¿vale? También bastante, bastante habitual. Vamos a seguir emitiendo gente. ¿Vale? Bueno, eso es un poco la parte de... Sin embargo, aquí fijaros, fuera de este sistema tenemos más cositas. Aquí tenemos lo que es la carrera investigadora en convocatorias nacionales. Evidentemente, una de las cuestiones que voy a encontrar dentro de la carrera investigadora es que realmente en España no hay un diseño lógico ni... No sé, un diseño racional de la carrera investigadora. La carrera investigadora dentro de España es una colección de parches que tienen cierto sentido. Me refiero a parches, pues hubo una convocatoria hace 10 años y la han mantenido. Después a los 5 años sacaron otra convocatoria, estaba otro programa y la han mantenido, la han dividido y han ido configurando ahí una especie de puzzle que se parece en algo a una carrera científica investigadora, pero es una carrera que evidentemente no tiene garantía de... Digamos, no vais a estar estable a lo largo del tiempo. Siempre es una carrera con mucha incertidumbre porque constantemente cada dos años tenéis que ir siendo evaluados. En cualquier caso, la carrera investigadora en España se compone, como digo, de convocatorias nacionales europeas y del plan propio de las cuales no las vamos a ver, o sea, no os preocupéis por eso y estaría dentro de... Tendría varios pasos, ¿vale? Tendría la lectura de la tesis doctoral. La tesis doctoral Entonces dice, usted puede participar en esta convocatoria hasta cinco años después de la lectura de la tesis doctoral. Entonces, la vida académica o la vida, digamos, de la carrera investigadora se diría a partir de la lectura de la tesis. ¿Qué ocurre? Cuando la tesis doctoral iniciais la etapa postdoctoral, ¿vale? La etapa postdoctoral se dura entre cuatro o cinco años, con treinta y dos años por ahí. Ya la tenéis que estar incorporando con treinta y dos, treinta y tres años a la carrera investigadora, digamos, a la... a lo que llaman de la chenortera que está, ¿vale? Que haya la carrera con un carácter más serio, con un senior, ¿vale? Y con cuarenta y un años, fijaros, suele llegar la consolidación dentro de la universidad. ¿Vale? Hay mucha gente también que después de la tesis doctoral, bueno, aquí, durante estas convocatorias, que aquí, por ejemplo, está la Juan de la Sierva, la convocatoria Romo y Cajal, si conseguís alguna de esas convocatorias podéis ir a arsar aquí. ¿Por qué? Porque muchas de estas convocatorias, de las convocatorias que están aquí, permiten la estabilización en alguna de estas figuras, ¿vale? Si yo, por ejemplo, soy Ramón y Cajal, Ramón y Cajal implica que cuando termine el contrato, Ramón y Cajal me estabiliza como contratado de doctor. ¿Vale? Entonces, diría el salto aquí. Por eso pongo que dais poder saltar el salto en cualquier momento. Si conseguís una convocatoria europea, también muchas de las convocatorias europeas también tienen estabilización directa a los R a la terminación del contrato, ¿vale? Por tanto, muchas veces, si conseguimos una convocatoria europea en este momento, pues podemos dar el salto titular y nos vamos incorporando. Y bueno, más opciones. Tenía otra alternativa que hace poder al extranjero. Mucha gente se va al extranjero, siete, ocho años y consigue aquí una Ramón y Cajal y se incorpora aquí con la convocatoria y después hasta aquí el titular. ¿Vale? O mucha gente se queda y hace carrera al extranjero. Y después, si os queréis quedar dentro de la universidad, tenía otra alternativa como puesto aquí, como incorporar industria, la carrera técnica o hacer labores de transferencia, consultoría, etcétera. La verdad que si estáis dentro de un grupo de investigación de la universidad, parece que es bastante habitual que estos grupos de investigación tengan espinos y, en fin, y tengan también actividades comerciales o actividades económicas con otras empresas o con proyectos de investigación. En fin, que no solo está la universidad investigando y publicando síntomas, también podéis dividir por la parte de la transferencia. Bueno, espero que me haya explicado bien porque habéis visto que está un poco lío. ¿Vale? Es un poco lío la carrera investigadora. ¿Vale? ¿Tenéis dudas? Vamos a ver. Vamos a ver primero que ha preguntado. oye, ¿por qué no me hacéis las preguntas? ¿Por qué no me hacéis las preguntas? Los que tengáis alguna duda hasta este punto, ¿por qué no me hacéis las preguntas speaking? ¿Vale? En vez de poner chat en las comentarios. me hacéis. Me hace más entretenido. Daniel. Vamos a hacer, Daniel. Vamos a hacer una parada aquí. Daniel. Gracias. ¿Quién habla? Sí, Roberto, me estoy en el gana. Te quería preguntar, aparte de transferencia, el gráfico que ha estado, que ha puesto en la transferencia que tenía, investigar, docencia, transferencia, gestión, transferencia que ha hecho. ¿Transferencia que hayas dices? Sí, tengo que ver. Ese medicamento lo comercializo, eso es transferencia. Es investigado y además generado un valor económico. Para mí la transferencia, por ejemplo, es hacer contratos con organismos. Yo tengo una empresa de transferencia, por ejemplo, hacemos informes bibliométricos y labores de consultoría y trabajo con la administración. ¿Qué hago? Aplico todo el conocimiento que se hace del indicador bibliométrico, gracias a mis publicaciones, a ayudar a la gente de la administración a tomar decisiones a través del indicador bibliométrico. Por tanto, tiene que ver mucho con contratos de investigación que realizamos los grupos de investigación con otros sectores de la sociedad. ¿Vale? Con administraciones públicas, otras empresas particulares, etcétera. Pero todo lo que vendemos tiene mucha relación con lo que publicamos y con lo que investigamos. Ahora bien, esto digamos, entonces la transferencia como tal es, por ejemplo, dos casos prácticos, artículos, digo artículos, contratos de investigación con otros sectores del tejido social y empresarial, ¿vale? Y de la administración pública. Y también, por ejemplo, otro ejemplo que ha hecho la creación o formación de espinos. Eso es transferencia. Después, ya nos podemos, digamos, incluir otras muchísimas cosas porque hay transferencias, digamos, por ejemplo, humanidades hacen transferencias de otro tipo con un carácter más intelectual y más económico. Por ejemplo, tener una columna en un periódico puede hacer transferencias. Escribir un libro de carácter divulgativo con esas transferencias. Pero yo quiero que la transferencia que veáis, la transferencia que tratamos aquí, la transferencia sobre todo con un carácter más económico. Pero hay muchísimos tipos de transferencias, ¿vale? Y, bueno, ya lo comparto por aquí. Rubén creo que está en el curso, así tiene oportunidad ahora de compartir información sobre el tema de transferencias, sobre Rubén, la clasificación esa que tenemos, ¿verdad? De qué hacer el sesión de transferencias, sobre qué transferencias, compártela por el telegram y por el chat para que veamos un poco. Pero haces lo que comento, ¿vale? Sobre todo el tema de espinos y de contratos. Muchas gracias. Daniel, hablando de la transferencia, perdón. Voy a dejaros tres preguntas, ¿vale? Tú y después otra persona, y después pasamos otra tanda, ¿vale? Y después ya me quieras hacer la presentación, ¿vale? Y después hacemos la presentación y que ya estamos todo el tiempo que queráis, ¿vale? Para completar un poco el problema. Sí, cuéntate. ¿Quién eres? Alejandra, perdona. A mí me surge la duda, también lo de la transferencia, porque entiendo que puede haber áreas en las que la transferencia pueda ser un poco más fácil de desarrollar. Y me pregunto si está establecido, por ejemplo, en mi campo, que es el de la educación. Pasos de transferencia que una pueda mirar y dices, bueno, pues voy a intentar hacer algo en este sentido. Sí, 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 sí. En educación, te digo, ahora si queréis pasar una información específica, ¿vale? No sé, Rubén, ¿tú estás por ahí? ¿Qué lo hubo? Bueno, me parece que no estás por ahí. Que digo, en transferencia ahora pasamos una tabla específica, pero cada campo, evidentemente, tiene su transferencia especial. Por ejemplo, en educación, ha sido una transferencia fundamental. Además, es uno de los campos que más transfiere, porque constantemente esté trabajando con escuelas, con institutos, constantemente esté desarrollando nuevas metodologías, nuevas formas de mejorar la educación. Y constantemente, además, esté trabajando con vuestros colegios en implantar ese tipo de programas. O sea, que cada área tiene su transferencia específica. En el área que estoy yo, que es documentación y biblioteconomía, somos, mucha de la investigación que hacemos se aplica directamente a la biblioteca, ¿vale? Hay una transferencia que, por ejemplo, la firma de convenios con colegios y después la aplicación de los acuerdos que llegan a esos convenios en los colegios, eso también es transferencia. Los materiales didácticos son transferencias. También son transferencias. En psicología, todas las cosas que hacéis de estar y todo eso, todo eso es transferencia, ¿vale? Pero ahora, como comento, compartimos un documento donde vaya a ver todo claro cada una de las actividades de transferencia que hay y los diferentes bloques de transferencia que hay, ¿vale? Venga, os dejo una pregunta. Hola. Buena. Buena, mira, soy José Manuel Moreno, doctorando de la Facultad de Política. Mira, tengo una pregunta. En el gráfico que has puesto de la carrera del profesor universitario, que lo tenemos justo delante, sí. Aquí, este, ¿no? Efectivamente, ese es. No sé si es un mito o no lo es, porque en nuestra facultad se da una cosa muy curiosa, que es que los doctorandos sin contrato predoctoral suelen tener mejores investigaciones que los FPUs o los FPI's, por la general. Quizá porque, como no tienen esa carga docente, pueden permitirse más tiempo para investigar. Pero la pregunta que yo te hago es, dicen, o lo que se nos ha fomentado mucho es, oye, mira, aunque no tengáis docencia, si tenéis muy buenas publicaciones, podéis llegar incluso a tener la acreditación de ayudante doctor. Porque creo recordar que la parte de docencia puntúa muy poco. ¿Esto es posible o no lo es en tu experiencia? Bueno, mira, sí, realmente eso es posible sacar. Un ayudante doctor, ¿vale? Si no tenéis, pero tenéis que tener algún tipo de docencia. Yo realmente, por ejemplo, a mí me pasó el caso, yo cuando tú me saqué la ayudante doctor, que no me la saqué hace muchos años, no me la saqué. Hace poco la di sin ningún tipo de docencia oficial, nada más que la docencia que he dado a través de los cursos y todo esto, bueno, toda la actividad que he visto que he ido desarrollando. Pero sí, pero hombre, implica, implica ese manual que aunque tú puedas pedir el doctor, tú tienes que dar, digamos, a lo mejor charla en el máster, o voy a dar conferencias, cursos en un contexto, digamos, académico. Sin docencia, sin docencia, no puedes conseguir el doctor. Tienes que tener algo. Pero evidentemente, la gente que ha dado clase, pues, tiene muchas más posibilidades. Pero sí la puedes conseguir sin, digamos, tener docencia oficial. Pero bueno, también hay posibilidades que no la tengas. Tampoco es una realidad. Yo te recuerdo que no le hagan mucho caso. Si yo soy, digamos, si yo veo a una persona que acaba de tener anestesia doctoral y veo que no tiene absolutamente ninguna docencia en un contexto académico, no va a conseguir el ayudante doctor. Otra cosa es lo que hagan las comisiones dentro de las comisiones, que eso ya no lo sé. ¿Vale? Bueno, no sé si te he respondido, pero... Bueno, sí, sí. Una última pregunta. ¿Quién? Ah, pues venga, una última pregunta y avanzamos. Vale, soy Daniel. Con respecto a lo que has dicho, con lo que has comentado respecto al tema de la docencia, dando a lo mejor charlas o cursos que has comentado, ese tipo de cosas, ¿cómo se puede acreditar a nivel de docencia cuando vas a aplicar, cuando vas a solicitar algún contrato o lo que sea que te requiera una docencia? Más que nada por el tipo de contrato que no hay, como ha comentado el compañero. Pero tú dices, ¿cómo lo presentamos, digamos, en la propia solicitud de acreditación, dices? Claro, porque al no constar como una docencia universitaria en el que tienes una serie de créditos, ¿cómo puedes...? Vale, si queréis, yo creo que lo más práctico, ¿vale?, es que me hagan la pregunta, por yo sigo publicando, ¿vale?, a ver si consigo poner esto, Leche. Oye, ahora, que no veo este de foco, que aquí no me sepa, bueno, me voy a dejar así mosaico. Que te comento si quieras luego, o si hacemos luego un descansillo, me puedo meter directamente de explicación y te enseño cómo lo he incluido yo, ¿vale? Digamos en el tiempo este, ¿os parece? Vale, vale, estupendo. Si no, se lo dejo escrito por teléfono. Digo, ¿me escucháis? Sí, 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 te escuchamos. Hola. ¿Te escuchamos? ¿Se escucha bien, Dani? Sí, se escucha. Nosotros no. ¿Se escucha bien? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. ¿Me escuchas bien, Dani? Creo que se ha quedado colgado un poquito. Me imagino que en breve... Disculpadme, es que le he dado al tema este del mosaico de las narices y ya me... ¿Me veis bien? ¿Veis la presentación y todo? Sí, se escucha bien. Oís la presentación, ¿no? Eso, correcto. Y me dice que Daniel Torrazaña está presentando. Tiene ese tío. Y coraje. Es que estás en dos pantallas. En dos pantallas, sí. Ahora estás en una. Ahora ya solo es en una. No se ha cerrado el otro. Ahora sí ya me aparece aquí que pueda presentar. Menos mal. Bueno. Como comentaba, ahora si quieres... Creo que es Daniel el que preguntaba. Lo miro en mi acreditación y te digo... De esta manera, la acreditación tiene varios puntos, ¿eh? Tiene varios sitios donde podéis ir colocando las cosas, ¿vale? Y hay que ser muy estratégico dónde colocáis cada una de las cuestiones, ¿vale? Pero bueno, luego lo miramos. Me voy a hacer un poquito aquí un poco también en el contenido. Esto está grabando. Vale, perfecto. Parece que todo está funcionando bien. Me voy a hacer un poquito aquí la... Realmente voy a explicar un poco una visión, digamos, muy comprimida de lo que entiendo yo o de cómo sería la carrera investigadora. Pero sobre todo, qué características tiene cada una de las fases de la carrera investigadora. Aquí la he dividido yo en cinco, como la he dividido en 20, en 30, lo que sea. Pero bueno, yo veo cinco fases de desarrollo, ¿vale? De desarrollo, digamos, a lo mejor de carácter hasta desarrollo intelectual y profesional. Y en cada una de esas fases, en cada uno de estos puntos, tenemos que ir haciendo foco o tenemos que ir prestando atención a diferentes competencias, a diferentes aspectos de la actividad o de lo que hacemos en investigación. Yo he dividido que en una primera fase tenemos que prestar atención a las publicaciones. En una segunda fase tenemos que prestar más atención a la calidad de donde publicamos y la autoría. En una tercera fase tenemos que prestar atención a la internacionalización. En otra fase, el liderazgo. Y en otra fase, la obtención de financiación y dinero. Si realmente cumplimos estas cinco etapas de la carrera investigadora, realmente la estaremos haciendo investigadoras o investigadoras. Fijaros, vosotros que he puesto aquí las diferentes fases, vosotros estaréis un poco en esta, en la fase pre-2 y la fase doctor. Tener que estar en la fase de publicación y de calidad de autoría. La fase de internacionalización, la fase en la que internacionalizamos y salimos fuera al mundo y colaboramos con otros centros, estamos con otros investigadores realmente aquí en la fase de post-2. Cuando volvemos del extranjero, ya tenemos que ser líderes, ¿vale? Y cuando ya somos líderes y tenemos nuestras propias ideas, ya tenemos que estar en discusión de conseguir dinero y de ganar convocatorias, etcétera. ¿Vale? Y efectivamente de que ese esfuerzo se nos premie con cierta estabilización. Bueno, voy a contar cada uno de los aspectos de esta carrera. Yo creo que al principio, cuando estáis pensando en la carrera investigadora, ahora, en el punto número uno, en el año número uno de la carrera pre-doctoral, tenéis que intentar, o tenéis que buscar objetivos, ¿vale? Intentar hacer publicaciones científicas. Hay que intentar un poco, vuestro objetivo es aprender a hacer publicaciones. Me he puesto aquí que es casi un periodo de rodaje porque la escritura científica tiene ciertas peculiaridades, tiene muchísimas normas. Pero, bueno, una vez que la aprendemos, tiene ciertos automatismos que son bastante fáciles de llevar a cabo y es muy fácil realmente hacer artículos. Artículos, hacer artículos. No artículos buenos ni de impacto, hacer artículos de porcivales. Pero, bueno, esta primera fase, como os digo, es importante que a lo mejor en este primer año, en esos primeros años, no os preocupéis por la calidad, no os preocupéis por dónde publicáis, sino os preocupéis un poco de aprender qué es la escritura científica y cómo se escribe, ¿vale? Empezar un poco trabajando, evidentemente, imaginaros que estéis practicando cualquier deporte y no podáis llegar al top de deporte directamente, sino que tenéis que seguir una carrera de entrenamiento. Para mí esta fase de entrenamiento publicamos en revistas internacionales, en revistas de baja calidad, incluso los congresos son también un buen momento para intentar ir a congresos, donde los criterios de evaluación son un poquito más bajos, intentar hacer exponencia, este tipo de cuestiones, ¿vale? Pero sin mucha, digamos, sin mucha ambición, y la ambición sería más bien aprender a escribir y aprender a relacionarme con la publicación y con el mundo de la comunicación científica. Os he puesto aquí algunos de los criterios, ¿vale? Es importante siempre que en todas las fases de vuestra carrera investigadora tengáis claro cuáles son los criterios de evaluación. Tenéis que tener muy claro, ¿vale? Que cada área científica tiene sus criterios de evaluación, ¿vale? Que no es lo mismo evaluar en humanidades que en física, ¿vale? Y tenéis que tener en cuenta siempre que no se evalúan las diferentes tipologías documentales no se evalúan de la misma manera. Mira, actualmente lo que más se evalúa dentro de la investigación, oye, digo así a nivel general, son los artículos científicos. Hay áreas, como lo ocurre con otras compañeras y compañeras de derechos, donde también, ¿vale? Los capítulos de libros tienen un papel muy importante. Mi recomendación es que publicéis artículos científicos. En los artículos científicos tenemos siempre en cuenta el impacto para valorarlos y la visibilidad de la revista. Y tenemos ahí productos como que ya hemos visto muchas veces en los cursos que sigo publicando, como el Hot Journal Citation Report, el Simbago Jury de la RAN, que nos permite ver un poquito y mapear esa revista y ver la calidad de las mismas. Tenéis que aprender esto, en esta primera fase tenéis que aprender esto. ¿Dónde tengo que publicar? La revistilla de mi campo, aprender a manejar estos productos, ¿vale? Y también os tenéis que desengañar un poquito y yo he puesto aquí que los evaluadores no les los trabajos, ¿vale? Normalmente los sistemas de evaluación que tenemos aquí nadie les los trabaja. Digo las evaluadoras que covalúen nuestro currículo científico, aunque eso está cambiando un poco, ¿vale? Entonces, en esta primera fase dedicar un poco, como os comento, a aprender a publicar y aprender también un poquito parte de este sistema de evaluación. En esta primera parte no van a valorar nadie, ¿vale? Nadie valorará. Simplemente publicáis y vais aprendiendo. Pero fijaros que conforme vamos avanzando, estamos ya a finales del segundo año, a medida del segundo año, tercer y cuarto año, ¿vale? Aquí es diferente, ya tenemos que presentar la tesis doctoral, está ahí en una fase en la que aquí no tenéis que tener todavía, yo cuando veo a muchos compañeros, aquí no tenéis que tener todavía madura científica ninguna. ¿Por qué no tenéis que tener madura científica? Aquí tenéis una persona que es director, el director de vuestra tesis, ¿vale? El director es responsable un poco de dirigir y orientaros en lo que tenéis que hacer en vuestro artículo y lo que tenéis que hacer en vuestra tesis doctoral, que para eso estamos dirigiendo las cuestiones, ¿vale? Entonces tenéis que hacer mucho uso, muchísimo uso del director de la tesis doctoral para orientaros, ¿vale? Normalmente desde las coberturas no tienen que estar encima respondiendo 100 preguntas, ni todos los días tenéis que estar en los actos de vosotros, pero sí tenéis que estar orientándonos un poquito, ¿vale? Pero en este momento, en este momento de la carrera investigadora ya tenéis que, digamos, tomar la rienda y de las publicaciones y de la investigación, ¿vale? ¿Por qué? Porque habéis visto que cuando publiquéis la tesis doctoral os van a exigir dos o tres artículos, uno depende del programa de doctorado en el que figuréis como primer autor, ¿vale? Aquí ya aparece de la carrera científica un elemento importante que es la autoría, ¿vale? Y la autoría significa que de aquí en adelante van a valorar no solo lo que publiquemos, no basta con publicar 800 artículos, sino que también un porcentaje significativo o muy importante de esos artículos debemos firmarlo como primer autor o, por ejemplo, como responsable de la correspondencia, es decir, en posiciones relevantes, sí queremos que nos cuente, ¿vale? Además, no solo hay que firmar en primer lugar, ¿vale? Sino que además os van a exigir que esa revista tenga calidad científica, ¿vale? La calidad científica entendida tan burdamente como lo entendemos en el mundo de la bibliometría o como lo entienden, no en el mundo de la bibliometría, como lo entienden en el mundo de la evaluación científica las personas que estamos en cargo de evaluación. Es decir, que una revista de calidad es aquella revista que tiene un factor de impacto y aquí ya aparece aquella palabra que son los cuartiles, ¿vale? Aquí la tenéis señalada, tenéis que aprender a la de los cuartiles. Todas las clasificaciones de revistas se vienen en primer cuartil, segundo cuartil, tercer cuartil y cuarto cuartil y a vosotros lo van a pedir sistemáticamente a partir de ahora publicar revistas en primer cuartil. Ya os comentaré o hemos comentado en otros cursos que no necesariamente todo lo que publicamos tiene que ser primer cuartil, ¿vale? No todo lo que publico es del primer cuartil, sino que también podemos publicar en otras revistas. Lo que es importante es que un porcentaje de los que publicamos hasta el primer cuartil estemos de primer autores. Aquí para la tesis doctoral evidentemente van a exigir uno o dos artículos con esta característica. Por tanto, veis que aquí siempre vais a ver que la carrera investigadora consiste en cada vez que nos aprieta más las tuercas, ¿vale? Hemos empezado a publicar tonterías y ahora ya nos exigen que, oye, encárgate de las publicaciones publican buenas revistas. Aquí tenéis un poco lo que he ido resumiendo, ¿vale? Para los que hacéis de Humanidades, Ciencias Sociales, Derecho, hay un producto que he puesto aquí que se llama SPI, eso significa Scolarly Publishing Indicator y es un producto también que evalúa editoriales de libros. Por si queréis publicar capítulos o libros, ahí os indica un poco cuáles son las editoriales más destacadas, ¿vale? Bueno, entonces, y ocupando posiciones más relevantes. Se supone que cuando terminemos la tesis doctoral, el perfil que tenéis de un investigador o una investigadora que en ese momento cuenta a lo mejor con cinco o seis publicaciones científicas de las cuales dos o tres están en revistas de impacto y además uno o dos la ocupa una primera posición, ¿vale? Con eso, pues bueno, cuando terminéis la tesis doctoral llega el momento, quizás, el momento clave o el momento más importante de la vida de un investigador que es salir fuera de de nuestras fronteras. Está muy bien visto, se valora muy positivamente en algunas de las convocatorias que se exige, en las plazas de la de ANE, que todo eso está también muy bien valorado y también en algunas son requisitos imprescindibles que se realicen a estancias de de investigación, ¿vale? Tenemos que salir, es importante que si vais a trabajar o queréis quedaros en la carrera investigadora tenéis que saber que estamos trabajando siempre en un contexto muy internacional, estamos siempre haciendo publicaciones y contextos internacionales, haciendo publicaciones pidiendo proyectos internacionales, colaborando con grupos internacionales, yendo con las internacionales. Es una actividad global, ¿vale? Aquellos que actualmente estén en la universidad y queréis ver esto como una actividad donde voy a estar en vuestro despachito y voy a publicar dos o tres libritos en español lo estoy equivocando, ¿vale? Tenéis que ver que la investigación es una actividad global y si no lo vemos así y si no lo vemos así estamos fuera del sistema científico o al menos esa es la misma que es mi opinión. Podemos, digamos, tú puedes hacer una una gloriosa carrera investigadora y conseguir todas las acreditaciones publicando artículos en revistas nacionales y sin haber escrito nada en inglés ni haber colaborado con nadie con nadie extranjero. Eso lo puedes hacer si eres apañado y te ocurre los criterios de la revista y tienes pero realmente nadie que quiera ser científico quiere que sus que sus investigaciones queden muertas o queden o queden circunscritas a la lengua española y queden circunscritas a la revista española ¿vale? Exclusivamente. Tenéis que pensar siempre si queréis progresar en la carrera investigadora en la globalidad en el mundo y en el inglés. No estoy diciendo que todo lo que está en escasa lo está en escasa en inglés y con extranjero. Cualquiera que se meta en mi página web puede ver que yo tengo artículos hechos a nivel internacional con gente de mi área y también tengo publicado en revistas españolas o sea que podéis mantener yo digo que es bueno que tengáis orientación internacional y que no enterréis exclusivamente a nivel nacional ¿vale? Y que evidentemente aceptéis que el inglés es la lengua es la lengua de comunicación de la ciencia pero evidentemente podéis seguir publicando artículos en español en blogs en revistas etc. No una cosa no quita la otra podéis tener un perfil micelar ¿vale? Bueno es un momento en el que tenéis que integrar la comunidad investigadora ¿vale? Aquí ya digamos la primera fase en la parte pre-2 tener un director que se hace responsable de tu vida y te guía tenéis un padre académico pero realmente aquí ya tenéis que destrozar al padre académico independizaros de él y lanzaros digamos la realización de estancias y digamos iros forjando un carácter científico independiente ¿vale? Tenéis que ir a otro equipo de investigación muy importante sin mucho dramatismo que intentéis en la medida de lo posible romper ciertos lazos que tenéis con vuestro directo de tesis y ciertos lazos de dependencia ¿vale? Para que digamos aquí podáis actuar con mayor independencia en el futuro yo recomiendo que de hacer estancia larga ¿vale? Si no podéis hacer estancia larga hacerla de al menos tres meses ¿vale? La estancia tiene que ser con un mínimo de tres meses ¿vale? Y sobre todo para la lectura de la tesis doctoral o he puesto aquí algunas cosillas para identificar centro de investigación tenemos por ejemplo el ranking de Shanghái allí podéis ver muchos centros donde podemos ir ¿no? Muchas de las universidades y muchas de las convocatorias puntúan o dan favorable y dicen oye esta convocatoria valora favorablemente las universidades situadas en posiciones relevantes de ranking de Shanghái ¿vale? Está ahí ¿vale? Y conocer el ranking y ver cuáles son las mejores universidades de centro de investigación o he puesto aquí también que participa solo las congres tenéis que tener cuidado participar en las congresas ¿qué significa esto? ¿a qué me refiero? Tener cuidado con los congresos porque los congresos molan los congresos molan mucho y te puedes creer que estás haciendo grandes cosas en un congreso y realmente los congresos tienen no mandéis muchas cosas congresos ¿vale? Los congresos tienen un carácter social es un evento social es un evento para hacer networking es un evento para conocer gente pero no focalicéis nunca vuestra actividad investigadora ni vuestra actividad de publicación hacia los congresos ¿vale? Los congresos tienen otra función es muy importante que vayáis al congreso más importante de tu área cada año y es al que tienes que ir donde tienes que publicar con un par de comunicaciones y listo pero el resto de congresos no sirven para hacer carreras investigadoras ¿vale? no están valorados muy positivamente ¿vale? por tanto tened cuidado con la cantidad de congresos en las que participáis quitan muchísimo tiempo y son poco o nada valorados en las diferentes convocatorias ¿vale? importante los congresos mola mucho cuando soy gente joven para hacer networking ¿vale? ¿cómo me voy a distancia? oye para los congresos ya conozco a la gente a la que quiero conocer oye me voy a ir con este le voy a preguntar si quiere hacer un artículo conmigo le voy a preguntar si puedo estar de distancia con él en un par de meses le voy a preguntar si me dejan sus datos para hacer una cosa ¿vale? intentar en los congresos hablar 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 con todo con todo el mundo especialmente con aquellos que soy más afines científicamente intentar conocer a la gente que ha visitado vuestras tesis doctorales ¿vale? intentar conocer a la gente físicamente que ha nutrido intelectualmente durante la realización de la tesis doctoral eso es importantísimo ¿vale? e intentar establecer algún tipo de de colaboración vaya a pensar le he hecho acabo de salir de Granada tengo un inglés torpe y maligno y me tengo que tener que hacerlo tener que hacerlo lo hemos hecho todos ¿vale? y lo seguimos lo seguimos haciendo vaya a ver que el mundo científico la comunidad científica suele ser una comunidad bastante abierta a una comunidad además que protege mucho a lo suyo o al menos así lo entiendo yo y la comunidad científica todos los que estamos haciendo actividades científicas sabemos que el futuro no somos nosotros sino la gente que viene detrás y la gente que estamos formando ¿vale? y eso es una conciencia que tenemos casi todas entonces casi todas las investigadoras están dispuestas a colaborar con gente joven con tratados postdoctorales ¿vale? porque sabemos que es el motor de nuestra investigación y que realmente sin esta gente joven que tenemos en el equipo no podemos absolutamente absolutamente nada bueno una vez que ha sido nuestra estancia fijaros aquí digamos la fase de la estancia para mí la internacionalización significa yo me voy forjando un carácter independiente y empiezo a tener mis propiedades pero una vez que vengo yo cuando mando a alguien fuera y vuelve cuando vienen aquí otra vez a España lo que quiero es que sean los que sean líderes no un liderazgo en el sentido que podemos que utilizan en el management sino un liderazgo en el sentido en que ya cuando vuelves ya ha hecho tu tesis ha estado publicando con buena posición de firma está colaborando con tu grupo ya está en disposición de crear tu propia línea de investigación ya está en disposición de tú eres el que propones los papers tú ya estás el primer autor y ya tienes a lo mejor una persona o dos contigo trabajando ya haces papers totalmente independientes del tío que te dirigió la tesis doctorada que ya no te interesa para nada porque ya ese hombre está con otras personas entonces ya es el momento realmente de la independencia a eso me refiero con liderazgo liderar nuestra propia línea de investigación tenéis que pensar en eso si quiero ser investigador tengo que tener línea de investigación ¿vale? que es el contexto donde se marca toda nuestra actividad también conozco investigadores que en su vida han tenido líneas de investigación ¿vale? pero bueno hay de todo pero aquí estamos sintetizando la carrera la carrera investigadora ¿vale? aquí os pongo por tanto en esta etapa de liderazgo tenéis que crear vuestras líneas o visualizar ya vuestras líneas de investigación incluso realizar vuestros pequeños trabajos vuestros pequeños equipos tener vuestros pequeños equipos ¿vale? bueno aquí he puesto el liderazgo propia línea de investigación aquí tenéis que crear también redes de colaboración tenéis que estar ya habéis estado fuera del extranjero ya conocéis mucha gente ya habéis estado en congresos hablando ya habéis estado en la universidad ya conocéis compañeros que están en otras universidades y que también las conocéis sabéis lo que haces ya tenéis que estar en disposición de toda vuestra estructura mental de toda vuestra estructura económica de vuestra estructura física de toda vuestra estructura ponerle en funcionamiento ¿vale? oye quiero hacer un artículo no tengo estos datos voy a llamar al tío de Karolica oye Peter pásame los datos que tenía de cada proyecto tengo que estar en disposición de oye Juan vamos a hacer esto juntos tú tienes tal becario así me los puedes prestar un par de ellos tenemos que estar en disposición de utilizar nuestras redes de colaboración normalmente pensamos que la puesta en marcha de la investigación significa que yo tengo dinero para investigar y si no tengo dinero pues no puedo investigar no realmente yo también investigando y realmente lo importante es saber mover tus recursos ¿vale? significa mover tus recursos establecer redes de colaboración y tus compañeros te van dando cosas que tú vas necesitando ¿vale? porque la ciencia es una actividad colaborativa no tiene no tiene otra razón de hacer y todo el mundo tiene digamos ese gen de la de la colaboración ¿vale? tú puedes compartir equipos como pongo aquí datos, técnicas de todo se puede se puede compartir bueno aquí también es habitual que en esta parte de la que ya se empiece ya empiecen los investigadores un poco a dirigir su primer su trabajo fin de grado máster artesina en fin cosas de de ese tipo y llega la última instancia si tú eres capaz de mantener tu línea de haber establecido tus redes de colaboración de publicar a nivel internacional de tener cierto liderazgo de la publicación pues tío ya tienes que ir pidiendo pasta a quien sea es habitual también que ya que llegamos pasta aquí estoy sintetizando ¿vale? un poco de manera escalonada pero en este momento ya tenemos que que pedir dinero tenemos que pedir dinero sí o sí yo digo siempre que un investigador no ha investigado hasta que no tiene algún tipo de proyecto de investigación digamos a la culminación de la carrera investigadora el conseguir dinero o recursos propios ¿vale? para 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 investigar ¿vale? entonces bueno aquí os pongo que es el momento de pedir financiación de recursos ¿vale? para pedir recursos públicos privados y bueno pongo aquí que el primer proyecto es el culmen de la carrera científica y es rúbrica del éxito en la rúbrica del éxito en la anterior en la anterior etapa ¿vale? es importante por tanto que cumplido todo empezar a pedir a pedir dinero ¿vale? que ya si conseguís ya vuestros propios recursos pues evidentemente ya vais a poder sacar líneas mucho más potentes y sacar otro tipo de investigación pero realmente es la culminación ¿se pueden obtener muchos otros recursos de investigación? sí por ejemplo también es habitual que yo por ejemplo también cuando no estaba investigando pues he sacado muchos recursos por ejemplo de las pinos que tenía pues hacemos muchas cosas muchas plataformas de móviles en fin hacemos bastantes labores de consultoría y con el dinero hemos podido seguir investigando hemos podido desarrollar actividad en un contexto de carácter académico importante vale importante ¿qué es lo que tenéis que hacer? un consejo si queréis avanzar del punto A al punto B si queréis avanzar digamos la cara investigadora ¿qué os pasa? tenéis que conocer muy bien cuáles son las etapas del camino y sobre todo cómo lo van a evaluar en las diferentes etapas ¿vale? tenéis que tener muy claro cuáles son los criterios de evaluación muy claro ¿vale? si yo estoy haciendo ahora la FPU tengo que saber ya con tres años de antelación cómo van a valorar el ajón de la sierva ¿vale? tenéis que saber ya si yo quiero entrar en una integridad como yo antes doctor tengo que conocer muy bien qué pide la integridad de mi departamento para entrar ¿vale? cuál es el criterio de evaluación tenéis que tener previamente y con años de anticipación un conocimiento de los criterios porque si no la barca de la investigación no me voy a poder dirigir al lugar adecuado lo he puesto aquí que la evaluación del programa Ramón y Cajal como paradigma y reciente trabajo si seguís los consejos o lo que pide el programa Ramón y Cajal que sería el último estadio o el último paso no vais a tener ningún tipo de problema porque realmente los criterios del programa de Ramón y Cajal son exigentes y se han aplicado anteriormente en otras convocatorias en otras pasas mirad ¿qué tenéis que hacer si queréis para gastar la carrera investigadora que os cuentan aquí te dicen mirad os van a valorar siempre dos cosas las cuestiones curriculares y con quién os juntáis ¿vale? os van a valorar siempre las diferentes las diferentes convocatorias no lo volvemos específicamente las diferentes convocatorias oye ¿qué has hecho tú y qué has hecho la gente con la que te juntas? conforme pasa el tiempo os van a valorar lo que haces tú y da igual lo que haga la gente con la que te juntas ¿vale? es decir aquí por ejemplo el programa Ramón y Cajal dice méritos curriculares del candidato de 0 a 80 puntos de esta manera fijaros el 80% de las evaluaciones que voy a hacer en el futuro dependen de vuestro currículo ¿vale? y fijaros lo que están pidiendo están pidiendo aportaciones el 50% de la aportación son que publicáis ¿vale? por tanto ¿a qué tenéis que dedicar para publicar? la mitad del tiempo tenéis que estar publicando y publicando aquí evidentemente ya el nivel top la de revistas Scopus o SJR eso nada nivel top ¿vale? nivel de revistas del Q1 Q2 sociales humanidades ¿vale? pero nivel super top de revistas extranjeras ¿qué valoran también? la actividad internacional ¿vale? ¿o qué están valorando? que tengáis actividad internacional es decir que hayáis tenido mucha estancia que hayáis participado en muchos congresos no congresos que yo mando por eso sino congresos que estéis en los comités de los congresos que formáis parte de la organización de los congresos ¿vale? que publicáis con con a nivel internacional que participáis de las revistas internacionales no solo enviando artículos sino dentro del comité ¿vale? actividad internacional que puede ser muy bien fijaros que importante la actividad internacional 25 puntos y después hay una cosa magnífica que se llama el resto de méritos da el resto de 25 puntos es decir ¿hacia dónde tengo que ir realmente a mi carrera investigadora? a publicar y hacer actividades dentro de un contexto internacional todo lo que está fuera de eso es divertido es vida académica pero tenéis que tener en cuenta que os puede ser valorado o nada o absolutamente nada ¿vale? todo el resto de méritos ¿vale? por ejemplo si yo estoy en vida académica y quiero presentar una convocatoria todo lo que hago con yo sigo publicando pues bueno aquí tendría con los cursos que damos tendría poca cabida porque ni actividad internacional ni de publicación esto lo que os digo es que es importante 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 hacerlo porque tenéis que tener mucha capacidad para gestionar vuestro tiempo y para orientar vuestro esfuerzo a realmente esto no significa que tengamos que abandonar el resto de la actividad académica pero sí tenemos que ser conscientes de cómo van a valorar ¿vale? no tenemos que oye si voy a trabajar 8 horas al día 5, 4, 5 horas las tengo que dedicar a los puntos de aportación de estudiantes nacionales de mi currículum y el resto lo tengo que dedicar a otras cuestiones ¿vale? entonces tenéis que tener una buena estrategia en ese sentido y aquí fijaros en última instancia capacidad del candidato para alinear su línea lo que es 20 puntos esto significa que al final cuando terminéis la estancia y volvéis a las 4, 5 horas tenéis que estar en disposición ya de hacer vuestras publicaciones de tener vuestro pequeño equipito de haber pedido vuestro pequeño protestito que es lo que entendemos nosotros por liderazgo y tener una coherencia en la investigación que es fundamental ¿vale? bueno esto es un poco os recomiendo que le den un programa un vistazo agarramos el cajalo y que veáis los criterios que os piden porque si si seguís un poco y tenéis esto como horizonte o ahí mejor en España pues bueno también le podéis dar un vistazo a vuestra área como se están valorando los asesinos de investigación ¿vale? que como he puesto aquí el eje de la evaluación científica española los que no conozcáis esto de los asesinos hay un vistacillo ¿vale? es importante que lo conozcáis ¿vale? fijaros que aquí nos piden normalmente los asesinos oye de manera súper esquemática cinco publicaciones indexadas en el journal de la situación que parecen seis años tampoco es mucho ¿vale? pero bueno eso es lo que piden dale un vistazo y ahí veis vuestra área ah en humanidades piden esto en derecho piden esto y veis un poco qué es lo que piden ¿vale? cuál es el paradigma de publicación de vuestra área y ya está esto voy a pasarle un poquito por encima porque seguro que tengo alguna alguna pregunta de esta fase dice espera está los consejos elige un directo es decir es muy importante muy importante en la vida esto es un consejo casi de madre ¿con quién os juntáis? ¿vale? pero eso es eso es muy muy importante muy importante con quién os juntáis en el mundo académico todavía más más importante ¿vale? tenéis que elegir os pongo aquí un director de tesis competitivo es decir que tenga estas cualidades de publicación internacional de liderazgo que tenga financiación y que sea competente que es decir que tenga competencia para ser director de tesis doctoral para tener una persona competitiva que no es competente y para tener un competente que no es competitivo ¿vale? tenéis que buscar hay que tener un perfil muy especializado pero tenéis que buscar un director de tesis o como un director de tesis tenga capacidad de competir en el eleccionario científico pero además sea competente o tenga cualidades para dirigir tesis doctoral ¿vale? tiene publicación entonces las características como esta aquí si tiene publicación de recursos tenéis que ver si mantiene un equipo y el líder si atienden sus investigadores es fundamental investigar y directores porque no atienden a sus doctorandos y tenéis que descubrir ese tipo de personas ¿vale? y os pongo aquí si tienes problemas con directivos de tesis cambia sé que no es fácil pero intentas cambiar intentas cambiar porque la universidad y las direcciones de tesis doctoral y los grupos de investigación como cualquier otro grupo humano también hay grupos tóxicos personas tóxicas gente incompetente ¿vale? entonces tenéis que huir de ese tipo de de personas ¿vale? la tesis realmente debe ser una parte de vuestra carrera donde tenéis que esforzar donde hay esfuerzo ¿vale? donde hay mucha hora invertida pero no necesariamente no tiene que haber sufrimiento en el sentido en que una cosa es esforzarte y otra cosa es sufrir se ve que este sufriendo es que algo está fallando con vuestra tesis doctoral porque la verdad que es verdad que tenés que esforzarse mucho dedicar mucho a la hora renunciar a muchas cosas de tu vida personal pero realmente el sufrimiento no debería sufrir debería pasarlo bastante bien haciendo la tesis doctoral ¿vale? y bueno ya lo he dicho y lo repito interpreta baremos ¿vale? conoce las reglas de evaluación la baremos tiene que conocer siempre los baremos de las próximas convocatorias a las que está presentada tenéis que presentar bien vuestro currículo creo que tengo una cosa de esta también otro cursito de esto ¿vale? lo voy a dar presenta bien bueno aquí el currículo creo que tengo aquí un curso también de currículo ¿vale? se llama de los que hemos ofertado ahora vosotros gestión del currículo científico en contextos digitales ¿vale? vale tenéis que aprender a gestionar vuestro currículo científico a presentarlo ¿vale? a defenderlo y bueno tenéis que tener siempre presente que las personas a las que tenéis que ir convenciendo ya a lo largo de toda vuestra vida son los evaluadores ¿vale? tenéis siempre en cuenta que detrás de cada documento de cada artículo de cada proyecto de investigación hay una persona detrás que lo va a leer y te va a juzgar ¿vale? pues intentad siempre utilizar vuestras herramientas para que cuando presentéis algo sea un documento legible que defienda bien que presente bien vuestra investigación ¿vale? siempre digo que aquí a los que tenemos que convencer a la comunidad científica o a los compañeros de aquí de espacio nos tenemos que convencer a las personas que leen por ejemplo los laboratorios de las revistas que leen nuestro trabajo o las personas que van a valorar nuestro proyecto ¿vale? entonces estamos siempre sometidos o siempre estamos en un ejercicio permanente de persuasión ¿vale? y ya está me callo no sé si voy a entrar de algo porque yo voy a toda lecha hablando y vamos a hacer un turno de preguntas ¿os parece? hola ¿cómo le hacemos las preguntas? Daniel hola ¿qué tal? ¿me escuchas? hola espérate vamos a parar si vamos a hacer sí, sí, sí soy José Manuel Jiménez tenía una cuestión que te he puesto por el chat que era hasta qué punto se llega a evaluar el tener varias líneas de investigación activas con activas me refiero en las que te das comunicación al congreso publiques artículos algún capítulo de libro es decir que no te centres únicamente en lo que es en la temática de tu tesis vale gracias yo lo yo lo valoro muy yo lo valoro positivamente o si me tuviera que enfrentar la valoración de un currículo lo valoraría positivamente porque realmente ocurre que la investigación es un camino que se va bifurcando es decir tú empiezas con la tesis doctoral y si eres buen investigador tienes que estar en disposición de visualizar otras cuestiones otras ramificaciones de la tesis vale si colaboras a nivel internacional eres capaz de a partir del conocimiento que has generado iniciar otra línea de investigación vale y la línea de investigación tenéis que verla como carretera como arteria hay línea de investigación que dura una publicación científica hay línea de investigación que van a acompañar toda la vida hay línea de investigación que dura 4 o 5 años lo que dura a lo mejor un contratado predoctoral que tiene o hay investigaciones que duran hasta que finaliza la colaboración con un colega hay investigaciones o líneas de investigación que tienen un carácter nacional porque por ejemplo yo tengo líneas de investigación nacionales yo me dedico o tengo artículos sobre las unidades de bibliometría y qué tiene que hacer un profesional son cosas profesionales que tienen un impacto a nivel nacional pero la tengo esa línea y la desarrollo y me gusta porque estoy en contacto con el mundo profesional vale en definitiva es positivo y tenéis que tener cabezas para tener yo no te voy a decir ten 10 líneas de investigación pero si tenéis que tener varias a lo mejor 2 o 3 yo tengo 3 líneas de investigación vale o 3 frente a los que trabajo con diferentes además perspectivas de publicación en cada en cada uno de ellos pero yo lo veo muy positivo lo veo muy positivo que cuando terminéis la tesis doctoral digamos tengáis diferentes líneas de publicación y diferentes líneas 2, 3 más de 3 a la edad que estéis vosotros o la parte que estéis tampoco tampoco es recomendable vale porque si no pero bueno muy positivo más preguntas si no continuamos hasta el final vale me quedan 10 minutos me quedan 10 minutillos ahora chicas ya hacemos pasamos a otra fase el formulario por ahí Olivia yo no te he sacado chiquilla no te he sacado igual se mandale aquí el formulario a Olivia vale ahora pasa mira aquí yo aquí yo lo he puesto en esta las convocatorias pero fijaos que esto sigue el mismo lo voy a explicar muy rápidamente porque realmente no quiero hacer tampoco un tío loro aquí está todo especificado importante si quiero lanzar el mensaje aquí en el vicerrectorado de la investigación tenemos personas y un equipo que exclusivamente es dedicado a gestionar este tipo de convocatorias y que os venís aquí bueno ahora no podéis venir porque pero que llamáis escribís y os informan que nos dedicamos a eso a atender entonces os recomiendo hacer uso de la gente y de todo el personal administración y servicios que tenemos por aquí que vengáis al vicerrectorado y nos preguntéis y nos martilléis vale que para eso para eso nos pagan y para eso estamos vale entonces las convocatorias ¿quién financia? están las convocatorias de carácter nacional vale hay convocatorias de la UGR hay convocatorias de la Comisión Europea hay convocatorias privadas y las convocatorias autonómicas esta es del año pasado ya están otra vez en marcha las convocatorias autonómicas vale ya está otra vez en marcha vale pero bueno siempre Europa convocatorias europeas nacionales autonómicas y locales es decir de la UGR y después las privadas tenéis financiación por todos los lugares este es el mapa un poco que habéis visto que he seguido en la esquemita esa que tenemos por aquí guapo de la carrera investigadora he seguido este esquema aquí tenéis la carrera investigadora y aquí he macheado yo esta misma esta misma esta misma diapo con las diferentes con las diferentes convocatorias bueno aquí hay muchas no te crees que vaya a tener que apoyaros mucho esto pero fijaros a nivel nacional tenemos la FPU y la FPI vale en esa ya algunos de los que estéis escuchando ya sois de de tener este tipo de contrato que tenéis que hacer mira muy fácil la primera la siguiente convocatoria la Juan de la Sierva vale aquí tenéis la Juan de la Sierva que tiene dos la Juan de la Sierva tiene dos formación e incorporación y cada una de ellas dura dos años vale o sea tenéis la Juan de la Sierva que la Juan de la Sierva es que los criterios de valoración son más parecidos a la de la Cajal tienen alguna valoración más de dónde vais a ir con el equipo de investigación pero sobre todo van a tener en cuenta cuáles son parecidos a la de la Cajal pero bueno esta es la Juan de la Sierva que dura cuatro años vale ojo chicos o chicas las que estéis aquí en contrato predoctoral que sepáis que cuando os metéis por aquí aquí hay una cosa que llevamos nosotros contrato puente de la universidad que nada realmente esta diapositiva tiene que estar aquí vale tenemos un contrato en cuanto termine la FPU y la FPU a los que estéis contactados con la universidad de Granada tenéis que ir al contrato puente vale es lo que os damos al menos creo que son incluso hasta un año con un contrato puente que tenéis poquito dinero no hay mucho porque además es cofinanciado con departamentos pero este contrato puente va a permitir que cuando termine la tesis podáis preparar con tranquilidad la convocatoria de la Sierva y tenéis un año en el que de repente no encontréis terminé la tesis y me encuentro desamparado y soy yo terminé la tesis y tengo un colchoncito con el contrato puente de la universidad de Granada veis que son convocatorios de la universidad de Granada vale este contrato puente permite hacer una transición menos dolorosa a la Juan de la Sierva vale el ministerio esta carrera investigadora del ministerio fijaros aquí después una vez que termine la Juan de la Sierva tenéis también el programa Ramón y Cajal vale el proyecto de Jaunes investigadores y la Miguel Servil el programa pues aquí tenéis el contrato Ramón y Cajal digamos os permite también estabilizarlo dentro de los ER y tenéis la acreditación y tres el proyecto de Jaunes investigadores es que el ministerio saca dentro del plan nacional de la convocatoria de proyectos un proyecto de Jaunes investigadores en el que podéis concursar incluso si no tenéis afiliación a la universidad afiliación con la universidad el OGR tenemos cositas también tenemos el contrato de pastoral tenemos el programa de perfeccionamiento de doctores vale para que vayáis a otra universidad en la universidad de Granada tenemos el contrato de reincorporación que es el equivalente a Ramón y Cajal este es el que tengo yo por ejemplo y tenemos el programa Atenía y en Europa tenéis Marí Curi y la RC bueno esto también nos interesa pero RC siempre puede estar interesante que la veáis de dar un vistazo importante muchas de estas figuras ahora han metido la Juan de la Sierva la Ramón y Cajal la incorporación Atenía tienen estabilización dentro de la universidad de Granada porque la universidad de Granada tiene una cosa muy chula que la tengo puesta aquí que es el plan de estabilización es decir para todos estos contratos la universidad de Granada al término de contrato te garantiza que te contrata la universidad como mínimo como ayudante de doctor ¿vale? por tanto son contratos muy atractivos si tienes de Europa Research Council si es del programa Ramón y Cajal de incorporación de jóvenes doctores de los proyectos de Madrid para jóvenes investigadores de los contratos para doctores de la Juan de la Sierva incorporación no, incorporación solo de la Talent High y talentos de la Junta si tienes la Marie Curie si tienes la Tenitra todas estas figuras tienen estabilización dentro de de la universidad de Granada esto es un pelotazo yo cuando era joven había estas cosas de estabilización y le echo si eres Juan de la Sierva incorporación te garantiza que el momento que termines vas a entrar dentro de la universidad de Granada y te garantiza que cuando termine Juan de la Sierva tío vas a poder estar aquí y dar el salto aquí y ya vas a poder seguir tranquilamente con tu carrerita ¿vale? entonces pues tenéis que estar atentos os he puesto aquí las convocatorias ¿vale? yo creo así que los voy a mandar aquí para aquí lo dejas cinco minutos de darle un vistazo ¿vale? darle un vistazo a las convocatorias aquí he hecho una selección de las convocatorias ¿vale? esta es la beca de iniciación bueno y una beca que podéis optar a algunos de los que estéis aquí que es la beca de iniciación a la investigación máster ¿vale? de el plan propio de investigación aquí lo tenéis aquí tenéis los FPU FPU FPI los contratos que hoy he hablado ¿vale? cuando ponen aquí Universidad Granada son de la Universidad de Granada darle un vistacillo si tenéis dudas después con los contratos me vais preguntando tranquilamente me escribí o lo que sea aquí tenéis la Juan de la Sierva ¿vale? la Juan de la Sierva formación aquí tenéis la Juan de la Sierva incorporación ¿vale? tenéis el perfeccionamiento de doctor de la Universidad de Granada el plan propio de investigación el programa Ramón y Cajal tenéis bastantes bastantes convocatorias os mando comentarías un poco ¿vale? para a lo largo del día le vais dando un vistazo a todas estas convocatorias sobre todo las que os interese y yo ya sabéis que si queréis pues estoy por aquí por el Telegram ¿vale? y me vais haciendo las preguntas que queráis y después también como el viernes voy a estar también en el curso también podéis hacer las preguntas que tengáis sobre este tema ¿vale? y ahora si queréis dejamos un turnillo de preguntas ¿vale? si os parece Hola Dani si, ¿quién eres? hola soy Pablo mira te quería preguntar yo estoy en el tercer año de doctorado ya voy a aumentarlo o sea voy a extender al cuarto año pero yo no soy becado ni FPU ni FPI voy así como si dijéramos un poquillo por libre ¿cuáles son las opciones que hay que hay después de la tesis? porque claro todo lo que estoy viendo son contratos para gente que ha tenido pues un contrato de FPU o FPI pero los que no tenemos esas becas ¿cuáles son las opciones? porque claro mi tutor me ha recomendado hacer el postdoctorado directamente pero claro no sé tampoco muy bien vale mira te puede pasar como me pasó me pasó a mí que yo no participé no tuve la el problema que tiene la beca de FPI y la FPU es un problema evidente ya que está pasando un expediente académico no una crítica al sistema de evaluación pero ¿por qué no hay otro sistema de evaluación para hacer 7000? pero claro yo cuando estaba estudiando la verdad que a mí estudiar me interesaba poco en la época de la universidad y me dedicaba a otro tipo de cuestiones entonces mi expediente académico dentro de los grados son de lamentable a pésimo es decir de 5 de 5.5 entonces evidentemente no he podido concursar este tipo de contrato después cuando me di cuenta ya que la vida era algo duro y que había que trabajar pues bueno ya era mejor demasiado tarde pero ya me puse a ya me puse lo que es un punto bueno me puse más allá con 27 años por ahí ¿qué quiere decir esto? quiere decir que yo también hice la tesis de la misma manera que tú entonces tú puedes el sistema de investigación hay uno que es el oficial ¿vale? pero evidentemente ¿en qué área estás trabajando Pablo? yo en historia medieval sobre todo de aquí de la zona de Jaén y Granada sí en humanidad la cuestión de la investigación es más chunga desde el punto de vista profesional pero claro tú lo que tienes que hacer evidentemente es publicar publicar y publicar publicar y mantenerte muy vinculado a tu grupo de investigación ¿vale? y evidentemente tienes la posibilidad por ejemplo de acceder a contratos del tipo por ejemplo una interinidad dentro de tu departamento tú puedes optar a ella ¿vale? independientemente de que de que no de que no tengas FPU y puedas entrar por ejemplo por la interinidad si consigues la interinidad puedes conseguir ahí también docencias de algún tipo ¿vale? después hay contratos hay contratos que no tienen en nada lo que es la docencia no encuentra nada la docencia esto es lo que me pasó a mí claro ¿qué pasa? son contratos que ya son muy a largo plazo porque por ejemplo la parte del contrato Ramón y Cajal en la parte del contrato de reincorporación de la universidad de Canadá en el contrato talentio de la Junta de Andalucía en la Marie Curie de Europa son contratos oportunidades que tenemos donde la docencia no se tiene en cuenta pero claro tienes que tener un currículo un bono de investigación ¿qué te va a ocurrir? no ocurre como a mí te va a ocurrir un bono de investigación cuando tienes que hacer una actividad paralela porque claro tú puedes hacer un bono de investigación pero tienes que vivir tendrás que tener algún trabajo entonces va a perder muchas horas de sueño si quieres quedarte en la carrera vas a tener que trabajar el doble porque vas a tener que trabajar tu trabajo y vas a tener que sacarte un currículum fuerte pero por ejemplo yo hice eso aposté por tener un currículum de publicación internacional presenté la caja no la conseguí pero conseguí la reincorporación de la universidad y pude entrar al sistema por ahí es que encima no sé no sé esto pero el tutor me dijo además que el postdoctorado no lo puede hacer en la misma universidad de Granada no sé si eso es así o no yo cuando hice la postdoctoral a ver que una postdoctoral no lo puede hacer aquí porque eso no significaría postdoctoral ¿vale? postdoctoral significa que tienes que salir fuera eso te va a pasar también a mí me pasó también cuando tienes que hacer la postdoctoral pues gracias a que tiene un grupo de investigación en el que está bien integrado y que es la que está con mi barito que es el que es el director del programa de ciencias sociales de ahí de la escuela he estado con el barito Jiménez y el grupo de investigación me financiaron parte de la estancia y parte de la estancia me la pagué yo de mis billetes pero claro en fin que al final te va a pillar doble esfuerzo no quiero ni quitarte las ganas ni decirte con camiones rosas pero te va a costar doble esfuerzo y te va a costar incluso va a ser dinero de tu propio bolsillo porque no va a estar dentro del sistema pero si se puede ¿vale? si se puede conseguir si puede entrar tienes las integridades y después tienes todas estas convocatorias postdoctorales pero esas convocatorias para cuando tengas 34 o 35 años ¿vale? y ya tengo un currículum de la leche vale ok gracias papá espérate espérate hay un programa dentro del plan nacional ojo a todos un programa que es para investigadores sin espérate me voy a apuntar aquí y ahora lo mando ¿vale? sí para estas cosas me voy a olvidar hay un programa ¿vale? en el que tú puedes pedir un proyecto del plan nacional sin tener vinculación a la universidad de Granada ¿vale? vale entonces ese está súper chulo y ya ese mola ese mola porque ahí con que tengas un plan nacional tú tienes tu plan nacional ¿vale? y qué pasa si consigas un plan nacional el dinero va destinado a contratarme a mí ¿vale? y evidentemente si te contratan con el plan nacional te contratas a ti mismo pero ya para la docencia ya digamos empieza a tener elementos del sistema que te van a permitir todo eso luego lo mando por el telegram ¿tienes tu estatus en el telegram Pablo? sí sí y no es que no lo mando pon un mensaje Dani acuérdate esa convocatoria es súper interesante y precisamente va Pablo orientada a rescatar a gente como tú para gente que por lo menos está por el sistema pero evidentemente también como comprenderás son unas convocatorias un poco cabroncillas son bastante duras ¿vale? me lo imagino sí me lo imagino pero bueno muy bien pues no sé si muchas gracias gracias a ti una preguntilla sí Dani buenos días soy Daniel Molina del programa de medicina clínica y salud pública continuando con lo que comentaba no estará conduciendo ¿no? ya no no estoy estacionado estoy aquí atarcado es un asunto va a pasar como en los asuntos donde se graban y se pegan la leche en directo y no va a dar en directo no no para nada seguridad y alante todo el caso que comenta Pablo justamente la docencia que se evalúa para el proceso de acreditación tiene que ser durante el periodo del doctorado puede ser anterior puede ser posterior y puede ser anterior y posterior dices para ayudarte al doctor para ayudarte al doctor ¿no? sí efectivamente sí puede ser posterior puede ser este tipo de docencia en cualquier momento de tu vida imagín por ejemplo en cualquier tipo de centro o sea que no hay ningún problema la que quieras vale esa es la pregunta no tiene que ser centro universitario de manera exclusiva puede ser en cualquier nivel sí hombre evidentemente como comentaba antes o van a valorar positivamente la docencia en un contexto académico por ejemplo me he dado un curso la docencia puede ser por ejemplo he dado un curso y yo sigo publicando tío esto es docencia esto lo puede meter y es docencia académica por ejemplo tú podías sacar si yo por ejemplo la docencia la saqué así dando muchos cursos de este tipo si por ejemplo tú vas a la acreditación y has presentado cinco cursos y yo sigo publicando y ese está certificado por el vicerrectorado está certificado por las cuarentenas de posgrado esos cinco cursos te valen para sacarte la acreditación y son cursos con una validez bastante bueno si yo he dado cursos para mis compañeros de la facultad donde trabajo porque he ido al extranjero y se me ha tenido que he dicho al decano oye decano voy a organizar un cursito de esto para las profes que se enteren venga perfecto ese es un curso en un contexto académico universitario y que también te vale esa es la típica docencia digamos que si tenéis problemas como me pasó a mí para participar del sistema docente oficial que podéis generaros vale que os pueden dar puntos y que os pueden ayudar a preparar un buen currículo ahora bien has dado docencia en un ONG perfecto has dado docencia de maestro normal también me vale vale pero tenéis que tener esta docencia digamos de carácter más universitario de carácter digamos en un contexto académico también por ejemplo habéis visto una docencia que valoran mucho y que me gusta bastante cuando hay congreso oye organización de talleres ¿alguien quiere organizar un taller? tío ve y organiza un taller bueno yo hago un taller para el congreso ¿vale? esa mola mucho esa docencia ¿vale? entonces tenéis que buscar los outsiders buscar vuestra propia docencia para ayudar a los doctores vale yo creo que si vais con 5 o 6 cursos de aquí esto de aquí esta conferencia este taller que tiene un congreso os podéis sacar bien la ayuda a los doctores sin problema ¿vale? yo para conseguir la esperanza me saqué el ayuntamiento de doctor sin ningún tipo de docencia digamos de grado de grado ¿vale? no tenía ningún tipo de docencia de ese tipo ¿vale? perfecto Dani gracias venga Olivia pregunta también si hace falta entonces si es docencia en otros países también la puedes presentar Olivia eso también se puede presentar ¿hace falta justificarla de alguna forma? dice Rocío la docencia hombre la docencia hay que justificarla siempre aquí en España ya sabéis que el tema va que cada cosa que hagamos tiene que estar certificada ¿vale? entonces tienes que tener mucho cuidado a mí me pasó una cosa horrorosa horrible lamentable y lamentable porque yo me dedico a estas cuestiones pero cuando me tuve que hacer la acreditación no tiene ningún papel porque pasaba del tema y al final cuando tuve que presentar la acreditación tuve que 10 años de mi vida certificarla y eso duele mucho duele mucho y toma mucho tiempo tenéis que ir pidiendo certificados para todos ¿vale? Anelka cuando tú vas te pides oye usted dice aquí que ha dado 3 cursos de yo sigo publicando certifíquemelo pues tú dices sí tengo que hacer 3 certificados que me ha dado Daniel Torres no sé qué aquí los tiene firmado por el vicerrector perfecto esto me vale usted dice que ha estado aquí dando curso aquí no tengo certificado esto no vale pero tenéis que certificarlo todo y guardando todas las cositas vamos a ver qué más preguntillas tenemos hay más preguntas voy a tender primero las que hagáis las preguntas hablando ¿vale? y después si queda alguna que estoy harto de escribir en chat y nadie se atreve a hacer preguntas hablando que voy a la cara hola bueno tiro yo soy Carolina del programa de doctorado de ciencias jurídicas antes ha hablado del currículum científico ¿no? de cómo elaborar un currículum científico y no has dicho que hay cursos específicos para eso ¿podría repetir dónde están esos cursos? por favor la verdad que va a ser si mira lo tengo puesto yo voy a dar mira aquí están aquí en la página esto lo tiene que haber recibido a vosotros ¿no? el de la actividad formativa aquí lo pongo actividad formativa ahí lo tenéis lo que pasa que mi amigo de la escuela lo tienen esto un poco caótico ¿no? sí yo vamos es una cosa que a veces para buscar cosas ahí tienes que dar 14 vamos a tener que dar un curso de cómo de cómo buscar los cursos en la página de bueno aquí pone aquí pone voy a decir bueno voy a recomendar a los míos porque evidentemente tienen que ver con los cursos aquí tiene yo tengo el detalle práctico para la preparación de las convocatorias postdoctorales pero pone segunda quincena de marzo bueno irlo apuntando entonces no sé cuándo habrá que darlo yo ya le doy los datos ese lo tengo ese está chulo pero este es para los que vayáis a presentaros sobre todo para los que seáis y qué más tengo tengo el curso sobre gestión del currículo científico en contextos digitales este mola mucho este sí va a ser un curso entretenido va a ser un curso en plan rollo vamos a ver los códigos científicos cómo descargar publicaciones de bases de datos y preparar un sobre y si trabajas demasiado voy a enseñaros también las cositas de las páginas web para la gente que no sepáis mucho de html ni de páginas web cómo hacer una paginita como esta en una tarde en fin vamos a ver diferentes cosas misceláneas vale para gestionar el currículo científico este va a estar va a estar divertido y este va a ser bien para toda la vida y después otro tenía otro aquí estoy tenía este que este también lo podía apuntar y este curso como diseñar y escribir un artículo de investigación en ciencias sociales vale ahí lo de derecho también podéis ir bueno lo de derecho es el problema que tenemos cuando damos cuando damos los cursos que como tienes que saber Carolina tenía un precio pero bueno yo no pero sigue un poco especial el curso este sirve perfectamente vale gracias bueno y a Sparen yo sigo publicando también damos cursitos de esto vale si 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 yo estoy pendiente de los que publicáis yo sigo publicando la verdad que he hecho varios y están bastante bien muy bien gracias un abrazo hasta ahora más cosillas por ahí Daniel si a a ver si ¿cati hablas tú y ahora habla Alejandra o habla Alejandra y después Katy me ha hablado alguna hora no te digas toque allá mi pregunta es muy rápida tampoco soy FP1 ni FPI además soy extranjera no pertenez al espacio europeo y estoy en el segundo año de los morados y ¿qué opciones tengo para obtener alguna financiación o qué podría ser después también para obtener por doctorado porque me gustaría continuar con la carrera científica vale vale sí claro aquí no tienes aquí os comento por eso los comentarios que yo he hecho aquí en el curso cuando cuando yo ponía aquí este tipo de cuestiones de esto sobre todo creo que estaba aquí al final elige un director competitivo y competente que tiene publicaciones de recursos mantiene un equipo aquí es importante que si queréis estar dentro de la carrera investigadora sobre todo casos como el tuyo Katy como pasaba creo que era que era Pablo o como me pasó a mí mismo si estás en un grupo que no tiene dinero que no tiene proyecto de investigación yo Katy si no sé qué área está pero si no tiene recursos ni dinero difícilmente va a poder continuar la carrera investigadora porque un perfil como el que tú tienes es bastante difícil te diría lo mismo que a Pablo intenta ir a las convocatorias de este tipo de todas maneras qué oportunidad está en ahí que digamos que se ha empleado directo no lo he puesto pero en el vicerrectorado de investigación de la universidad de Granada aquí podéis encontrar muchas aquí tenéis ayuda y proyecto dónde están los recursos humanos mira aquí ahora lo voy a mandar todos los meses podéis encontrar aquí alguna alguna oportunidad esto por aquí esto por allá y me lo voy a pegar en la presentación porque todos los años y así ya lo tengo por el año que viene así ya lo tengo yo esto que no tiene que haber comentado y no lo he comentado y tiene que haberlo hecho bueno veis que estoy preparando la presentación para el año que viene disculpadme vale es que si nada pasa me olvida pero fíjate ya lo tengo hecho para el año que viene bueno fijaros aquí lo que os comentaba todos los meses habéis visto que la universidad de Granada tiene la leche de proyectos de investigación pues todos los meses salen no todos los meses cada equis tiene que pasar una convocatoria en donde se piden recursos humanos para esos proyectos se llama personas con cargo grupo de proyectos y aquí te sale una lista de contratos vale donde está publicación en Boja pues veis aquí aquí hoy salen los contratos de la universidad de Granada que estamos sacando ¿dónde están? Daniel no estás compartiendo pantalla ah no estoy compartiendo pantalla pues avisadme antes si no me avisas las cosas yo se me va a la cabeza ay perdonadme disculpadme aquí vale bueno lo he puesto por ahí lo he puesto la presentación lo tenéis aquí la presentación lo he compartido aquí contrato bueno lo explico vicerector de investigación vale recursos humanos aquí tenéis todas las convocatorias que hemos vivido comentando vale aquí tenéis personal proyecto y aquí tenéis personal con cargo proyecto lista de contratos publicada en el tablón de anuncios vale ¿dónde está la lista? listar ¿ves? de aquí pone febrero listado de contratos vale y aquí tenéis los contratos que han salido en febrero no es que tipo de contratos sale un contrato de investigación para el proyecto de investigación la identificación inferencial de proposiciones para filósofos aquí tenéis un contrato aquí tenéis que os piden aquí uno incluso que solo piden formación profesional o bachiller un contrato de aquí en el área de química vale bueno ahí veis que hay muchos contratos sacamos cientos de contratos vale dale un vistazo a esto a ti vale yo creo que le puedes dar un vistazo a esto vale porque yo creo que es la única forma que puedes tener de conseguirlo vale y salen muchos contratos pues a no ser que dentro de tu grupo te saque también un contrato específico para ti vale pero la verdad que lo tiene es muy difícil más cosillas más preguntas por ahí ¿no hay más preguntas? vale pues si no tenéis más preguntas si si nadie se anima más que una pregunta es un consejo tuyo con este tema yo estoy en el tercer año de doctorado ¿no? de educación y claro con el tema del COVID la estancia internacional no la he podido organizar entonces yo ahora tengo la duda de o terminar este año como me toca o tener que terminar la tesis un año después para hacer la estancia internacional entonces como estás diciendo que es importante lo tengo súper claro yo o sea yo que te recomendaría si fuera ojo todas las recomendaciones y todo lo que os diga el mejor responsable después de lo que pase era una opinión tuya que la se valora es broma es broma yo te recomiendo pero todo tiene un carácter súper subjetivo yo que te recomendaría si fuera tu director de tesis yo te diría intenta pillarte una estancia ya ¿vale? intenta empezar ya una estancia de investigación con carácter virtual porque ahora se está se está fomentando ¿vale? pero empiezas en una estancia ¿vale? está a lo mejor dos meses virtuales porque te dejen irte te vas físicamente y lee la tesis cuanto antes ¿vale? ¿cuántos años llevas con la tesis Alejandra? este sería mi tercero y claro yo es que no empecé la tesis con 27 yo la he empezado con 36 entonces claro tienes que ir quemando etapa a ti te pasa vivo que a mí o sea la gente que vamos con un poquito más de retraso tenemos que ir poniéndonos cuanto antes en el mercado yo por ejemplo a ti te recomendaría eso a Wens que está ahí tiene menos años le digo tío espérate al cuarto año a la gente más joven le digo al cuarto año pero tú métete ya en el mercado de la condenatorial Daniel porque esto de la estancia virtual lo he escuchado mucho yo he preguntado por ellas y por ejemplo a Eva ¿no? que es la coordinadora del área de educación incluso a mi tutor y me ha dicho que las estancias virtuales se han dado a gente que ya lo solicitó le ha pillado la pandemia y le han dejado terminar en virtual pero que no o sea que no se están dando estancia de que yo diga si yo ya tengo el sitio para irme y todo pero no puedo pedirme no tiene la información porque las estancias se siguen haciendo porque hay necesidad de ir al centro de investigación ¿vale? y tenemos esas necesidades y se están concediendo porque la estancia no depende de que el centro de investigación de la estancia esté dispuesto a aceptar la estancia virtual ¿vale? pero si no puedes irte ¿vale? pero depende del centro claro no pero es que me ha dicho mi tutor que si yo solicitase ahora mismo la estancia no me la concederían porque si no se están concediendo estancias por el tema del COVID claro pero se le está concediendo la estancia pero no sé por ejemplo yo te cuento el caso que no ha ocurrido a nosotros no sé si está por igual para que lo comente no ocurrió porque usted tiene que ir a estancia el mes que viene ¿pero por qué? porque él va a ir a trabajar un curso a un centro de investigación para ir a trabajar a ese centro de investigación ¿vale? o lo que va a ser allí necesito unos permisos para base de datos necesito un permiso para poder hacer de la biblioteca necesito permiso y entonces tiene que estar acreditado dentro de ese centro como que está de estancia aunque está aquí en Granada ¿vale? y oficialmente para hacer de la base de datos y a la estructura que nos da la universidad tiene que estar de alguna manera vinculado como estancia ¿vale? entonces no depende de que a ti nadie te tiene que conceder nada o sea no te equivocas que aquí nadie te conceder nada tú te vas si quieres a un centro de investigación y si el centro de investigación te admite y les dice miren yo quiero hacer una estancia podemos empezar a hacer ya la estancia a colaborar y estamos de estancia y podemos poner el programa del COVID yo vengo inmediatamente y me incorporo ustedes me permiten no claro es que a mí se me juega que ser en educación claro la universidad donde yo quiero ir está como nosotros online también ahí ellos ahora mismo no están aceptando pero el tutor fue lo que me están diciendo lo volveré a consultar el tutor me dijo no se están concediendo las estancias por eso pero ya escucha las personas que dicen yo me doy distancia virtual sí no se está concediendo en esa universidad te refieres pero aquí no no por esta manera tú verlo y yo creo que se puede hacer o sea si yo me quiero ir mañana al instituto meteorológico de Massachusetts ya vamos oye ¿por qué no puedes estar aquí? ¿por qué necesitas el dato supercomputador? y necesitas clave venga pues te pongo un distancia virtual en verano se puede venir viernes ¿a qué no podemos hacer otra cosa? aquí en los investigadores estamos intentando la gente dice ¿a qué está en un rollo? no en un rollo es que estamos en un mundo pandémico y tenemos que buscar soluciones a nuestra pandemia claro porque a mí cuando me ha dicho el sitio donde quiero ir es que estamos online digo ya pero es que para lo que yo tengo que hacer me vale estar online claro ya depende un poco de ello en ciencias sociales y en humanidades las estancias tienen a veces poco sentido bueno tiene sentido porque conoce mucha gente está en una dinámica está en otro centro claro el producto final que es el artículo la acrobación no debería tener mucho impacto de esta manera como el tema de las estaciones virtuales vale las podéis hacer y yo como evaluador cuando me lleguen hay que valorar las valorar y bien en el punto de diré ¿y usted por qué ha tenido estaciones virtuales? vale y tenéis que justificarla muy bien que es lo que que es lo que tenéis que poner en el sentido de me he ido allí porque mando acceso a los recursos mando esto cuando el mundo se arregló pude ir a hacer la estancia vale tenéis que justificarlo muy bien y sobre todo en la estancia tened cuidado porque lo que justifica sobre todo es que habéis conseguido o que habéis hecho en la estancia vale mira consigo publicar un artículo he preparado un proyecto europeo para concurrir que después me lo dieron pero lo preparamos vale y te está justificando muy bien bastante la hora entonces Alejandra como estamos por aquí por el vicerrector si tienes más más problemas lo vamos comentando vale me pego un toque y ya está sí llamaré porque claro no he escuchado mucho esto de que la gente está haciendo la estancia virtual y claro yo cuando lo he preguntado me han dicho y ahora que se lo pregunté a Eva en un curso de a ver yo estoy interferon ya me ha pasado eso del COVID yo quiero hacer mi doctorado internacional y o lo pospongo o termino o sea digo tenéis que dar una solución y me dijeron las estancias virtuales no se hacen o sea eso no es así y tal lo que te acabo de comentar y claro tendrán que dar también una solución a la gente que no ha pillado la pandemia que culpa tenemos sí estaba por ahí Wances también que creo que se ha visto en esta precisamente la que nos comenta sí estaba hablando ¿me escuchas Daniel? sí te escuchamos sí que lo que yo iba a comentar solo que lo que lo que hay problema ahora es sobre todo no con la financiación porque eso se sigue haciendo de hecho el ministerio tiene abierto justo a determinado un plazo para pedir la estancia de CPU el problema está en que luego también te dejen ir a ese sitio que ya depende del centro pero vamos que pueda alargarlo de hecho lo tienen previsto que si tiene algún algún problema con la situación actual pues puede retrasarla un poco de hecho yo todavía estoy arrastrando la estancia del año pasado en 2020 con la Universidad de Granada y como pues no puedo irme al centro porque el el tutor está de hecho todavía aquí en España pues no no tiene ningún sentido hacerla entonces pues es mantenerla todo lo que lo que me dejen posible pero mientras puedo hacerla virtual y si en algún momento se puede pues aprovechar esas ayudas pero que se siguen dando sí sí yo creo que hay posibilidades Alejandra ¿vale? Hola Daniel muchas gracias gracias Alejandra un abrazo muy fuerte hola Daniel soy cargo de FPU del departamento de didáctica de organización escolar de ciencia de la educación y no sé si mi pregunta viene un poco al caso con lo que está comentando Alejandra y Wenzel el caso es que yo me fui de estancia a final de enero de 2020 me tuve que venir en marzo y a mí nadie me quiere aceptar esa mención internacional aunque he estado medio algo en Italia en concreto y dos meses de estancia virtual y eso no se me acepta en ninguna de las maneras como mención internacional hay dos cuestiones que me gustaría comentar en relación con tu pregunta hay dos cuestiones diferentes una cosa es la cuestión digamos con la estancia con los carácteres administrativos que es el problema que tiene Carmen y otra es con el valor de la estancia pero si ¿vale? tú puedas hacer una estancia hacer todas las estancias que tú quieras con carácter voluntario irte, venir y eso te sirve para tu currículum sobre todo si justificas muy bien los resultados y otra cosa es esto cuando tenemos que presentar una estancia como requisito administrativo yo la verdad Carmen que no sé qué responderte ¿ha hablado con alguien de la Escuela Internacional de Pobrado? Sí, sí yo me fui se supone que desde el Vicerrectorado de Internalización que fue quien me me dio la ayuda no había problema ninguno en acreditar la coordinación ¿quién es la persona en el cargo específico que te ha puesto la pega? ¿cómo, perdón? digo, ¿quién es la persona o la unidad que te ha puesto esta pega para conseguir la certificación? el CAE la comisión del doctorado que acepta la estancia internacional yo de hecho es que dije bueno, es que yo tengo como demostrar que he estado y que me tenía que venir obligada pero bueno aparte es que tengo publicaciones derivadas de esa investigación que hice allí y de nada está sirviendo yo tengo impedimento en volver a irme pero hombre, claro cuando el COVID y ese tema está mejor pero evidentemente ese tiempo que yo he hecho en estar allí de nada sirve abajo de la universidad vale yo lo que haré un poco lo que pasa por ti o lo que pasa por nosotras un poco cuando vea mi compañero de la escuela internacional lo comentaré este tipo de circunstancias vale, me informaré un poco porque yo no estoy dentro y no conozco evidentemente todas las cosas que pasan en la universidad pero bueno lo anoto Carmen y lo único que te puede decir es que lo voy a comentar por ello que es que me dicen vale pero en principio yo que tú haría el sistema de quejas quejas, quejas correo, correo, correo vale y evidentemente está claro que esta situación está afectando seguro a más alumnos y alumnos de la escuela y yo creo que es injusto que tenéis un poco que también coordinar a todos los que estén pasando esto porque evidentemente las circunstancias a capillas son excepcionales y además no podéis hacer nada pero yo creo que hasta el pasado del verano que el nariz se va a ir de distancia ni se va a ir a sanar claro sí lo que pasa es que desde el vicerrector de internalización no había ningún tipo de problema en reconocer esto pero es verdad que luego desde el CAE me parece a mí que no estamos de acuerdo en vale bueno en el chat que dice que también le pasó algo y yo he hablado con dos personas más que estaban en la misma situación que yo y no hay respuesta vale bueno y Marta te está dando alguna por poner alguna bonilla bueno vamos a ver cómo podemos solucionarlo vale voy a intentar ver si podemos dar alguna respuesta vale así pues yo sigo publicando y por los citas que no venga ya voy a carmen pocas preguntas voy a responder ya que me tengo que ir a tomar un cafelillo de cierta manera el viernes si queréis muy bien estaremos y el bien estaremos ya más tranquilo después también podemos responder más preguntas vale venga Victoria va a ser la última si se puede plantear una queja general si a una queja plantearla venga dale Victoria plantea una queja general vale y ya sabéis en Telegram sigo atendiendo y después por el viernes también respondemos más más oye Victoria no iba a plantear una queja o qué vale bueno pues entonces si os parece si no hay nada urgente pues nos cortamos por aquí bueno no era solo bueno por comentar también que me ha pasado un problema similar y entonces atajar el problema este que estamos hablando de la estancia virtual y el CAE me resulta bastante interesante por eso porque yo querría haber hecho la estancia también después de verano y no pude porque era en Estados Unidos y no se podía sacar el visado y ahora lo que estoy intentando es como quiero presentarla para julio pero no puedo solicitar estancia virtual tres meses porque lo que decían por ahí por el chat que según el enlace del CAE tienes que tener la fecha límite de oficial de la de la de octubre o algo así el caso es que yo quiero presentar antes de mi fecha límite quiero presentar en julio y por tanto no puedo solicitar estos tres meses estancia virtual sí y bueno ha que ahí tener también has dicho un tiempo interesante porque a ver que se va a cortar porque claro tenéis que plantearos si os interesa tener la misión internacional o si o en qué o en qué mejora vuestra vida o vuestra oportunidad de tener la misión internacional y y si no mejora en nada os vais a dedicar a otras cuestiones y lees ya la tesis porque en fin no lo podéis estar esperando porque realmente es que aquí no dependéis de una cuestión definitiva dependéis de un hecho que estén no vosotros que lo mismo podéis el año que viene y estáis entonces dejando vuestra vida en manos de en fin de un escenario de incertidumbre absoluta vale a lo mejor si lees la tesis y si metes un internacional pues mira las convocatorias las que te vas a presentar pues no pides misión internacional o no la valoras positivamente y si no es así pues la presentáis y os quitéis la tesis de encima depende mucho de todas maneras después cuando yo se lees la tesis se valora pero no se valora tanto la misión internacional yo cuando la leí no tenía misión internacional ni me preocupé del sistema y ya existía vale en la acreditación sí que te dan puntos por si las tienes no son muchos si publica Alejandro un par de publicaciones en el primer cuartel un capítulo te lo compensa pero sí claro en todos ellos te va a poner tienes misión internacional sí 0,5 puntos vale o si te vas a una plaza evidentemente todo esto lo valora pero tenés que valorar si dices pues mira prefiero tener la tesis prefiero seguir publicando y ya compensaré esos puntos que me dejo atrás con otro tipo de cuestiones vale pero a mí esta situación de estancamiento me da mucho mucho yuyu vale y en fin esto de depender de una pandemia depender de decir a la administración pública para vivo cuando Estados Unidos a un país normal y vuelve a abrir la frontera o no podemos circular libremente por Europa vale en fin es una cosa que como la cadena esas manos puede generar mucha incertidumbre bueno lo dejamos aquí vale ya son casi las 11 me lo haré con media horilla más pero como comento estoy a vuestra disposición en el telegram pero después esta tarde si me vais preguntando cositas os respondo y mañana también estoy por no, el viernes estoy también dando un cursito y estaré por ahí respondiendo lo que queráis vale un abrazo muchas gracias a ti a ti siempre hasta luego hasta luego gracias 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 hasta luego hasta luego chau Gracias.